Amigo, ya está ahora en la parroquia Sucre de Catia el presidente de la República, Nicolás Maduro, encabeza el acto de inauguración de la Universidad Nacional de la Seguridad. Y está nuestro compañero Hernán Canorea y nos cuenta más al respecto. Adelante, buenas tardes. Bien, amigos, ven ustedes en su pantalla la llegada del presidente de la República, Nicolás Maduro, a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, ubicada en Catia, acá en la ciudad de Caracas. Veíamos en las imágenes que está acompañado de Soraya Lácar, rectora de esta casa de estudios, también del ministro del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, también la primera combatiente, Cilia Flores. Recordemos que esta Universidad Nacional Experimental de la Seguridad nace por una necesidad del comandante supremo Hugo Chávez de darle mayor seguridad al pueblo venezolano como parte de estas acciones que emprende el gobierno bolivariano. Ven ustedes en las imágenes, recordemos que esta universidad se creó en las instalaciones de lo que era antes el retén de CATE y fue adecuada a todas las instalaciones para darle cabida a estos estudiantes que el día de hoy se ingresan a esta casa de estudios para una formación académica en el ámbito de la seguridad de nuestra nación. Recordemos que inicialmente cuando se crea la UNES, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, de allí salen estos funcionarios hacia la Policía Nacional Bolivariana con un eje fundamental de cumplir con la seguridad de todas y todos los ciudadanos. Cuando se dio cabida a la Policía Nacional Bolivariana, inicialmente se dio en un plan piloto que abarcaría los estados Miranda y Distrito Capital. Ya se ha extendido esta Policía Nacional Bolivariana a otros estados de nuestro país y los índices de inseguridad han bajado notablemente una vez que ha llegado la Policía Nacional Bolivariana ya que se busca una nueva hegemonía en cuanto a la seguridad de nuestro país se refiere, también por supuesto con unas bases sólidas en cuanto a este tipo de actividades. Ven ustedes en estos momentos cuando se abre el lazo de darle esta inauguración a esta Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Vemos allí también la presencia del almirante Carmen Meléndez, ministra de la Defensa. Y también, por supuesto, escuchemos al presidente Nicolás. Bueno, vamos a darle las buenas tardes en la hora del almuerzo a toda Venezuela. Queridos compatriotas, estamos aquí inaugurando una de las grandes obras del comandante Chávez. La sede central de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Creación del espíritu humanista, democrático y futurista del comandante Hugo Chávez. Aquí está su presencia desde este primer punto de arranque de la inauguración, la presencia y la huella del comandante Chávez. Una universidad para formar los profesionales de la seguridad socialista que vamos a construir, que estamos construyendo y vamos a vivir en los años que están por venir. Seguridad socialista, concepto fundamental, que los resume a todos. Si hablamos de derechos humanos, si hablamos del derecho a la vida, si hablamos del derecho a convivir, si hablamos de la superación de los antivalores del capitalismo, de la violencia, de la criminalidad, tenemos que hablar del concepto del socialismo. Solo en socialismo podemos agrupar, agregar, integrar los grandes conceptos para lograr la seguridad que se merece, que necesita y que va a tener toda Venezuela. Aquí quiero saludar a la rectora Soraya El-Atkar, querida compañera, compatriota de luchas, de muchos años de lucha, a el mayor general, camarada, Miguel Rodríguez Torres, también ministro del Interior, Justicia, Paz, a la querida compañera almiranta en jefa, aquí está, ministra del Poder Popular, para la defensa, a nuestra querida jefa de gobierno de Caracas, firme también, ya que el infaría, siempre activa, moviéndose incansable, con el pueblo en la calle, al ministro de las comunas y los movimientos sociales de la revolución socialista. Aquí está, o sea que el ministerio de él, es extenso, ministerio del Poder Popular, para las comunas y los movimientos sociales de la revolución socialista, que es decir, de la patria entera, de la democracia verdadera. Ayer tuvimos tremendo evento, Reinaldo y tu risa, querido camarada, por ahí también está Del Cieloína, Rodríguez Gómez, con su televisor, conduciendo las operaciones. Vamos a dar la palabra a Soraya El-Atkar, mientras conocemos esta hermosura de obra monumental de la revolución bolivariana de nuestro comandante Hugo Chávez. Adelante Soraya. Bueno, bienvenidísimo, bienvenidísimo. Esta, vamos a entrar, la entrada principal, ya nos da un mensaje. La visión latinoamericanista de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. En el pasado existía la Escuela de las Américas, usted la conoció. Claro. Y la vivimos, la sufrimos en toda América Latina. Hoy existe Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, para formar en principio a los funcionarios de los órganos de seguridad venezolano, pero está abierta a todo el pensamiento nuestro americanista. Así es, tú decías, fíjate, la Escuela de las Américas, y todo fue la escuela del crimen, el crimen de Estado, el terrorismo de Estado, ya vamos a hablar de eso en el arranque del evento principal que vamos a tener. La Escuela de las Américas fue la visión que tiene la élite imperialista de Estados Unidos sobre nuestros países. Formar cancerveros para que ocupen los países y gobiernen y maten a quien tengan que matar a nombre de los intereses de las transnacionales y de sus lacayos circunstanciales. Porque el imperio lo que tiene en el mundo, no son amigos, aliados, tiene intereses y lacayos. Pone uno, quita el otro, quita el otro y pone el uno. Y con los mismos argumentos que quita uno, lo remueve después y lo vuelve a poner, como está pasando en Egipto. Ya vamos a hablar de ese tema en la conferencia que vamos a compartir con los estudiantes de esta magna Universidad de la Seguridad. Adelante Soraya, continúa. Bueno, esta obra soñada por el Comandante Chávez, pero inaugurada por el Presidente Maduro, tiene una idea de integración de todas las instituciones vinculadas a la formación de la seguridad. Por eso aquí, Presidente, se forman oficiales de policía, investigadores penales, se forman los bomberos, se forman los equipos de protección civil y se forman también los penitenciaristas y se forman también operadores de la justicia en general, porque estamos ya abriendo maestrías y especializaciones para fiscales, jueces, defensores públicos y defensoría del pueblo. Una casa matriz del conocimiento en las ciencias de la seguridad, las ciencias de la seguridad ciudadana, que en todo caso, en Venezuela, por la revolución tan extraordinaria que estamos llevando adelante, una revolución que se sepa, que se defienda y que se comprenda. En Venezuela hay una revolución popular, una revolución del siglo XXI, una revolución socialista, una revolución para cambiarlo todo, para superar el capitalismo. Nadie ni nada podrá someternos a nosotros los venezolanos y las venezolanas. Nadie ni nada podrá someter a los venezolanos que somos rebeldes de cuna. Tenemos aquí en esta sangre y en este color, bueno, el mestizaje tostado por los genes históricos de Huaycaipuro, de Catia, de Tiuna, de Bolívar y de Chávez. Así que esto es una universidad para un nuevo concepto de la construcción de la seguridad en medio de una revolución. Solo una revolución podrá construir la seguridad verdadera de los pueblos. Y lo vamos a demostrar en Venezuela. Uno de los grandes pasos históricos para este cambio estructural era fundar, construir y poner en plena apogeo la Universidad Nacional Experimental. Adelante. Bueno, en la entrada de la universidad, ahí, nuestro comandante, a quien le debemos esta obra, a quien rendimos tributo y al lado, digamos, como parte de la galería nuestra americana, diciendo, la Universidad de la Seguridad, que fue soñada por el comandante Chávez, está siendo inaugurada por su merced como presidente de la República. Así es, dice nuestro comandante. No habrá revolución sin juventud revolucionaria. No habrá patria sin juventud patriótica. Hugo Rafael Chávez Fría, esta universidad, hija de la revolución bolivariana, rinde homenaje al pensamiento libertario e independentista nuestro americano. La UNES, obra soñada por el comandante eterno Hugo Chávez, la dejamos inaugurada hoy. A nombre de su memoria y en su legado, dejamos inaugurado esta extraordinaria obra de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Allá está Bolívar, nos da el recibimiento entre aplausos de juventud. Esto es una arquitectura especial, ¿verdad? Sí. Esta es una arquitectura... Exactamente. Aquí estaba, además, quiero recordarle, el retén de Katia. Vamos a ver, pues, los restos, porque buena parte de la juventud no recuerda el desastre que, hundido como en una herida profunda del cuerpo de la patria, dejaron estas generaciones de burgueses degenerados. La burguesía degeneró a un país entero desde su degeneración moral. Y aquí tenían el depósito de pobres, el retén de Katia. Depósito de pobres, porque aquí se ha perseguido en la justicia burguesa, es la pobreza. Y no se ha tratado de superar el delito. Así que la cárcel, miren, ahí está. Retén de Katia, nunca más. Lo que antes era un lugar para la muerte, para la humillación del ser humano, para la discriminación contra los pobres, para la criminalización de los pobres, hoy se convierte y se erige una universidad para la vida, para la seguridad y para el respeto de los derechos humanos, porque esta revolución, si hay algo que reivindica, es la dignidad humana. Aquí se hizo un exorcismo, realmente. Así es. Se exorcizó este espacio, que tiene historia. Ahora vamos a volver a hablar de la batalla maracapana. Ya vamos a hablar de esa batalla. Esta universidad, presidente, tiene 54 aulas de clase. Pero además tiene, esta planta baja, tiene, además de algunas aulas de clase, tiene un complejo deportivo importantísimo, de mayor significación para el entrenamiento y la ejercitación física de todos los funcionarios de los órganos de seguridad. Tiene cuatro laboratorios de criminalística. Tiene, además, auditorios y un complejo de bibliotecas importantes, primero en la historia de la República, porque la seguridad aquí nunca se pensó hasta que llegó el comandante Chávez. La seguridad nunca fue una prioridad para nadie hasta que llegó el comandante Chávez. Claro, la seguridad era como un elemento más del paisaje. Y el concepto fundamental era el concepto represivo. Ir a contener a los pobres. A plomo o como sea, contener a los pobres. Y, lamentablemente, formaban, como en la época de la esclavitud, hoy es el Día Internacional, en contra del esclavismo, formaban a los policías como capataces de su propio pueblo para perseguir, castigar al pueblo, y con el racismo social como ideología. El criminal es el care culpable, pues, como dicen por ahí los muchachos. Bueno, continuamos. Aquí está la sala José María España, la sala Josefa Joaquina Sánchez. Y usted se preguntará qué pasa con estos nombres. Nos detenemos dos minutos aquí solamente para decirle que cada aula de clase tiene un nombre de algún independentista que contribuyó con la liberación y la independencia de nuestra patria. Y, por lo tanto, son quienes acompañan durante todo el curso a nuestros muchachos para que también se formen con el espíritu libertario. Pero, además, tenemos ya un consejo editorial importante. La República, por primera vez en la historia, tiene documentos, libros, publicaciones en torno a los temas de seguridad. Eso nunca había existido en el país. Y en la medida que tenemos más publicaciones, más posibilidades tenemos de seguir investigando en el campo de la seguridad y más posibilidades de tener gente formada para garantizar la seguridad de nuestro pueblo. Claro, hay un punto de partida ya en el cual podemos apoyarnos para profundizar la visión del siglo XXI de la seguridad para Venezuela y, digamos, desde Venezuela, si pensamos en un concepto global de seguridad para toda nuestra amada región de Sudamérica, del Caribe, en general de América Latina. Un concepto donde podamos juntos compartir visiones políticas y logros. Allá están los muchachos, bueno, practicando la natación. El complejo deportivo... Hubiéramos empezado por ahí. El complejo deportivo nuestro incluye también nado. Pero lo más importante, presidente, el agua que usamos en la piscina es de aquí, porque este lugar tiene un pozo profundo. Por lo tanto, no le estamos quitando agua a Katia. De hecho, hay una visión ecologista atendiendo el quinto objetivo del Plan de la Patria. Nosotros tenemos aguas residuales, aguas grises, aguas blancas y aguas residuales. Todas las aguas residuales las tratamos, se convierten en aguas grises y esas se utilizan para los baños y se utilizan también para el riego. Y luego cuando salen, salen limpias. Así que nuestra jefa de gobierno debe sentirse contenta y aliviada, sabiendo que esta universidad no produce contaminación. Experta en aguas. Pero además, las aulas están hechas también de manera ecológica, con vientos cruzados para que no se necesiten aires acondicionados. Y todo el edificio está dispuesto para que haya iluminación permanente en las aulas de clase hasta que oscurezca. Jesse Chacón sería feliz en este edificio, porque ahorraría aire acondicionado, luz, ahorraría un poquito de todo. En la idea central de avanzar hacia un concepto de consumo eficiente y de uso de energías limpias para la vida social de nuestro país. Y aquí tenemos un gimnasio. Ahora, esta estructura también es de bajo costo en materia de mantenimiento, por la forma como fue diseñada. Y eso pues le permite a la universidad la inversión mínima necesaria para mantenerla, que sabemos que no es fácil. ¿Qué es este entramado aquí? Correcto. Aquí tenemos a los muchachos y muchachas. Vamos a pasar al área. En sus ejercicios diarios. Así es, usted sabe que... Continúen con sus ejercicios. Nosotros nos afanamos mucho. Él es nuestro director del deporte, Emilio. Bienvenido, presidente. Gracias, ¿cómo estás tú? Y bueno, esta área de entrenamiento es muy importante. Muy, muy importante. Nosotros no podemos tener oficiales de policía sin la capacitación física que sean capaces de responder de manera inmediata. Por eso el entrenamiento físico en esta universidad es un eje vertebrador de toda la formación. Mira aquí. ¿Cómo se llama ella? Ella, ella. Sandra. Sandra. Vamos a ver a Sandra. Profesora nuestra. Profesora de la universidad. Movimiento de arranque allí. Movimiento de arranque. Limpio, pues. No te llevo nada, pues. Así pueden levantar cualquiera de nosotros. Vanesa. Gloria deportiva nuestra. Medalla de bronce. Vanessa. Medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Río Janeiro 2007. Bueno. Mamá de dos hijos y también profesora de educación física. Máxima concentración. Ese es el estilo de envío. Bueno. Perfecto, pues. Un aplauso. Excelente. Vamos a saludar a la compañera. Mientras tú sigues explicando, Soraya. Bueno, el entrenamiento deportivo, como decíamos, es un entrenamiento diario, continuo, que requiere de mucha disciplina y no solamente ejercita el cuerpo, sino ejercita también la espiritualidad y coloca al ser humano en un entrenamiento especial para poder cuidar su vida y cuidar la vida de los terceros. Por eso, la Universidad de la Seguridad, en todos sus centros de formación, tiene un área especializada en los temas de entrenamiento físico. Para nosotros es una prioridad cuidar la vida de nuestros funcionarios. Y cuidar la vida de nuestros funcionarios requiere de un entrenamiento físico especial. Aquí tenemos a los muchachos, ¿eh? La lucha. La lucha. Esencial en la mano. Así es, pues. Se va a hacer el 8 de diciembre. Yo quiero una exhibición, presidente, para usted. Así es. Vamos con la otra actividad. Adelante. Juventud venezolana, aquí está formándose. Integralmente en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Ahora vamos a una... Una exhibición, son karateka y tecondistas. Los deportes de combate son esenciales para los oficiales de seguridad ciudadana porque tributa al uso progresivo diferencial de la fuerza que permite que haya más inteligencia, menos violencia y más técnica en la ejecución de sus actividades día a día. Eso todo tributa al ejercicio y la función policial adecuada. Ahí está, pues. Combinando la defensa con la capacidad ofensiva. Y luego de allí, al finalizar, se esposa al ciudadano para garantizar y preservar su derecho básico. El correcto uso de las técnicas para la administración de la violencia en función de la autoridad del Estado. Es muy importante el concepto de autoridad del Estado. Ellos están facultados para el uso de la fuerza y para el uso de la fuerza potencialmente mortal. Por eso tienen que tener un entrenamiento físico importante y utilizar las técnicas de manera adecuada, de modo que no se aplique en realidad violencia, sino fuerza. Así es. Y no haya violaciones a los derechos humanos. Con las técnicas de las artes marciales. Asiáticas, pero acá no son mundiales. Ahí está, mira. Listo. Sometido. La autoridad de la ley del Estado. Ustedes, cuando están en la calle protegiendo al pueblo, son la representación de la autoridad del Estado, del nuevo Estado y de la ley. Así que tiene que tener conciencia plena que el uso de todas esas técnicas y su preparación tiene un objetivo. Que el Estado tenga cada vez más fortaleza para garantizarle al pueblo de Venezuela su estabilidad, su convivencia, el derecho a la vida y garantizar en estas sociedades, sobre todo nosotros que estamos en la etapa poscapitalista, garantizar que realmente se consolide una sociedad socialista de paz, de convivencia. Y es vital. Solo el socialismo garantizará la paz. El capitalismo lo que garantiza es los antivalores del crimen, el culto a las armas, el culto a las drogas, el consumismo. Que al final crea un círculo vicioso que se repite y se multiplica, se multiplica, crimen, individualismo, consumismo, crimen, individualismo, que atrapa a toda la sociedad. Eso estamos, miren, por la vía del cambio estructural de las condiciones que generaron eso. Muy bien, continuamos. Ahora viene, ¿te cuándo? Ellos son profesores nuestros, los sensei. Silencio. Concentración. No, 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 no. ¡Eso! 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 Continuamos, Presidente. Continuamos, Presidente. Continuamos, Mientras los muchachos siguen practicando. Vamos a ver esta última demostración. Silla. Esa era disciplina deportiva este cuándo. ¡Eso! Continuamos. ¡Eso! ¡Eso! Atmos. ¡Eso! 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 Se han duró. ¡Eso! ¡Eso! El ánimo de combate que tiene Buena técnica, buen ánimo Buena preparación, felicitaciones muchachos Muy bien, y a los profesores, a los maestros y maestras Adelante, felicitaciones Entonces continuamos mostrándole al país Aquí está llegando el ministro Pedro Calzadilla Decíamos fuera de cámara Que hay que reprogramar Hay que reprogramar las prioridades Pero cuando decimos que hay que reprogramar es ya Es ya, pero ya ¿Cuántos médicos entraron a estudiar en este ciclo? ¿Cuántos estudiantes? 300 mil entraron en el país ¿Cuántos médicos? 3 mil 0.01 La prioridad del país, la salud ¿Cuántos policías se van a graduar a nivel universitario? 5 mil Entraron este año Acabamos de acordar que esa matrícula debe llegar a 10 mil Y están los recursos garantizados para llegar a 10 mil Y 10 mil el próximo año Y 10 mil y 10 mil Hasta que tengamos 150 mil Profesionales de la Policía Nacional Bolivariana Protegiendo a nuestro pueblo en todo el país O tengamos los 60 mil, 80 mil médicos Hay que actuar rápido, concentrarse en esos objetivos Esos son objetivos que permiten despejar los nudos que el capitalismo nos dejó en temas claves de la vida del país ¿Cuáles son los nudos? La salud pública, la educación ¿Dónde están los muchachos que se han graduado en la misión Sucre? ¿Dónde están todos los muchachos que se han graduado en educación? Hay que llamarlos Ahora hay que llamarlos, convocarlos Vénganse Y se les da un taller de actualización ¿Cuántos maestros necesitamos? ¿Cuántas maestras? ¿Cuántos profesores? No, ahora es que necesitamos nosotros profesionales de la educación De la salud, de la seguridad Son las prioridades de la patria En lo social, pudiéramos decir Y en lo económico, producir alimentos La construcción de vialidad, autopistas, ferrocarriles, viviendas, etcétera, etcétera Hay que rápidamente dar, como el presidente Chávez dijo El 20 de octubre en relación a la política en general Un golpe de timón, rápido Los recursos los tenemos Las universidades los tenemos O sea, las condiciones materiales, fundamentales las tenemos Afortunadamente la patria las tiene Para que demos un salto cualitativo muy alto En la priorización de la educación universitaria del país En función del desarrollo social y económico verdadero No ir, digamos, sumando cifras De graduados universitarios Que después no tienen impacto verdadero Ni capacidad para incorporarse En la realidad que hay que transformar Y que hay que construir Un nuevo concepto Así como ha sido un nuevo concepto del comandante Chávez Esta universidad ya es una realidad A propósito de la posibilidad de que esta universidad Tiene otro enfoque, presidente Nosotros hemos seguido todos los lineamientos de Alma Mater Y Alma Mater, que es una creación también Del presidente Chávez Tiene un enfoque muy interesante Porque es una universidad anclada con su comunidad Es decir, nosotros tenemos la responsabilidad Que donde está anclada la UNES Alrededor tiene que haber paz Y es una exigencia para los profesores Para los estudiantes Para el personal administrativo y obrero Es el círculo y el punto y el círculo Permanente Es un método Un método chavista De planificación Del desarrollo Político, social, económico El punto y el círculo Que es echar base cierta De un proyecto Y que el proyecto después tenga capacidad De expansión Tanto del proyecto en sí mismo Como de otras actividades En el campo de lo social y de lo político La parte del método tiene que ver con las prácticas Es decir, achicar la distancia que hay Entre práctica y teoría Aquí podemos mostrar después Con un pase desde el set principal Y la... El laboratorio de computación que estaba allí ¿Qué más hay por aquí? Y bueno, ahora usted puede ver a la distancia El comedor que tiene una capacidad instalada De mil personas sentadas Que si hay rotación Podemos atender hasta tres mil personas Tremendas instalaciones entonces Además bonitas ¿No? Es un semicírculo, ¿verdad? Es un semicírculo para también tener control En la mirada En la disciplina Y bueno, ahí están sus estudiantes Los estudiantes de la patria Los estudiantes de Bolívar y de Chávez Aquí es donde hay que gritar con mucha fuerza Viendo al comandante Chávez ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! ¡La patria sigue! ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! ¡La patria sigue! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! Así es La patria sigue La patria sigue y seguirá ¿La patria de quién? Del libertador Simón Bolívar Muy bien, felicitaciones Querida compañera Soraya El Alcar Misión cumplida Muchachos Y muchachas Profesores Profesoras Estudiante Aquí vamos, ¿ves? Ministros Camarada Aquí le metieron salsa Al arranque Al arranque Al arranque La patria sigue y lig goin' La patriaечат Irmεις Skater En forma básica Gi PRESENT Wei Un pulmante Inter 풍 Petra Padra Qu neither Vivo yo Guatalá, ya sí contento Vivo yo Guatalá, ya sí contento Vivo yo Guatalá, ya sí contento Yo Batala, Yo Batala, yo Batalá, yo Batalamo, yo me he shall there be my billon Yo Batala, yo sé con el tono presidente, Maduro con la cuta tabón Presidente Maduro con la cuta tabón Presidente Maduro Coca-Cola Presidente Maduro Coca-Cola Presidente Maduro Coca-Cola 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 ¡Suscríbete! 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 en esa época el cacique Katia y tenía como segundo al mando a Tiuna fíjense como pervivieron sus nombres y su leyenda por el tiempo, más allá de la masacre Katia era algo así como un segundo al mando de Huaycaipuro y eso fue una batalla que se dio aquí aquí mismo fue que yo lo dije una vez, ¿se acuerdan? en la campaña, y vino el bandido de JJ Rendón que es un bandido de cuatro suelas, lamentablemente nació en este país bandido de cuatro suelas, profugo de la justicia venezolana JJ Rendón, grábense ese nombre y deberíamos publicar la cara de él todo el tiempo para que la gente sepa quién es porque es un bandido que odia esta patria inventó todo aquel cuento y que yo había lanzado una maldición no, no fue así, jamás si nosotros tenemos capacidad para lanzar algo lanzaríamos como lanzamos todos los días, bendiciones y pediríamos la bendición de Dios Padre Creador del cielo y la tierra para todo el pueblo de Venezuela la bendición como le pedía al Papa Francisco la bendición y cuando me dio la bendición a mí se la dio al pueblo de Venezuela completo, porque así se la pedí así que la batalla de Maracapana se desarrolló aquí donde 300 oficiales del ejército imperial español dirigieron 18 mil indios e indias que los fueron capturando por distintos métodos algunos los engañaron los trajeron engañados otros los compraron a otros les amenazaron la familia todos los métodos que uno conoce de los sicarios modernos de los malandros modernos unos malandros y trajeron 18 mil y algunos jefes indios lamentablemente traicionaron su raza y vinieron para acá 18 mil Guaycaipuro llegó tarde porque lo estaban buscando y se vino de montaña en montaña y llegó tarde a la batalla no se puede llegar tarde nunca una batalla ninguna batalla de la vida se puede llegar tarde el jefe mayor Guaycaipuro llegó tarde cuando llegó ya era tarde y estaban derrotadas las tropas después de la batalla de Maracapana no se recuperó la resistencia un año después mataron a Katia luego a Tiuna luego a Guaycaipuro lo fueron a cazar y lo quemaron vivo allá en la cueva del indio en los teques allí murió Guaycaipuro y que hicieron los españoles con los soldados indios que traicionaron su raza y que combatieron y vencieron a sus padres a sus libertadores a quienes los defendían porque creo que no hay duda después de tantos siglos que Guaycaipuro Katia y Tiuna representaba la dignidad de esa raza india la raza originaria nuestra ¿verdad? de eso no hay ninguna duda creo yo no vaya a ser que aparezca alguien y diga que no que Guaycaipuro o tal cosa ¿no? se han visto casos se han visto casos en el nivel de decadencia más grande de la derecha puede haber alguien que defienda la colonización y la muerte de Guaycaipuro puede haber pero creo que no hay dudas entre todos los que estamos aquí y los que nos escuchamos que esos indios padres nuestros valientes defendieron con dignidad su raza y su derecho a la vida a esta tierra que es la tierra original donde siglos y siglos vieron nacer a pueblos enteros de paz y de convivencia ahora ¿qué hicieron los españoles? y ahí es donde yo decía lo de la maldición ¿qué hicieron los españoles con los jefes indios? que ellos trajeron comprados o engañados o que traicionaron abiertamente no había terminado la batalla se retiraron las tropas de resistencia de Tiuna y de Katia y fueron llamando a uno por uno y los degollaron degollaron a todos los jefes indios que los acompañaron y que le dieron la victoria porque decían que en un indio no se podía confiar los degollaron y los acabaron y a esos indios les cayó una maldición que fue la dominación imperial española que nos cayó a todos durante 300 años eso fue lo que yo ese día dije y esta tierra aquí de lo que es el parque del oeste en este encuentro de montañas y de camino fue el lugar donde se dio esa batalla maracapana donde lamentablemente bueno nos tocó perder nos tocó perder seguramente alguno de esos indios dijo por ahora y el por ahora quedó latente por ahí hasta que nos tocó ganar otra vez con la llegada de Hugo Chávez que le tocó a los indios a los mestizos a los hombres de los pueblos a todos nosotros nos tocó ganar otra vez y en la victoria de Chávez fue la victoria de todos fue la victoria de varios siglos tiene un portento tremendo desde el punto de vista espiritual como un volcán el surgimiento de Chávez del proyecto bolivariano y las victorias de la revolución bolivariana es como un volcán de donde viene toda la lava ardiente de la historia así que bueno llegar a este punto aquí en la Universidad Nacional Experimental a uno lo hace recordar todas esas historias y recordar que nuestra generación levanten la mano los que tienen más de 40 años puro hombre mentira bueno nosotros recordamos aquí en Katia ¿verdad? el retén de Katia y sus historias depósitos de víctimas es así aunque alguien se pueda molestar es así de víctimas del capitalismo y la destrucción de esta hermosa ciudad de Caracas bueno reivindicado ahora por esta majestuosa obra de la revolución bolivariana del comandante Chávez y el compromiso es grande compatriota profesores profesoras maestros maestras el compromiso que tienen ustedes es muy grande porque ustedes son la generación fundacional de una idea maravillosa dentro de 30 40 50 60 años las generaciones que vienen estarán recordando y conmemorando estos días de construcción de lo nuevo porque se están en los días de fundación y construcción de lo nuevo y cuando nosotros logremos consolidar un país de paz de convivencia donde se respete la autoridad de las leyes y sobre el respeto de la autoridad de las leyes pero sobre todo sobre el respeto del derecho a la vida del prójimo constituyamos una sociedad de paz y convivencia que dará estoy seguro inscrita la historia de la UNES y de la Policía Nacional Bolivariana como una de las grandes columnas que permitió levantar ese edificio nuevo de paz que estamos nosotros empezando apenas a levantar para la patria nueva para la patria buena bueno yo le quiero dar la palabra a Soraya para que nos haga un conjunto de reflexiones también antes de dar el pase porque tenemos un pase a la calle El Caruto Parroquia Petaria ya están en Barriunión en una asamblea un conversatorio con colectivos de todo el municipio Sucre allí se está trabajando para declarar una zona de paz en el barrio Unión de Petare me dicen que está listo el pase ¿no? hacemos el pase y lo comentamos conjuntamente allá está la compatriota muy conocida por ustedes y por mí Silvia Flores la primera combatiente de la república ya en plena asamblea desde hace un rato está con el ministro Wilmer Barrientos con varios voceros del colectivo del núcleo de desarrollo endógeno Antonio José Sucre Keila La Rosa el vocero del colectivo revolucionario Tupac Amaru Jesús Torres y el vocero del colectivo pueblo de la calle José Martínez adelante allá Barriunión los colectivos del municipio Sucre trabajando para declarar territorios de paz en el proyecto de construir la paz desde adentro adelante gracias presidente aquí bueno este esta comunidad del barrio Unión de Petare feliz por este pase con el presidente de la república Nicolás Maduro y desde temprano como ya lo decía desde tenemos ya un rato conversando dándole continuidad a un trabajo que se viene haciendo con estos colectivos para que estos barrios de Petare específicamente en este en el que nos encontramos en este momento que es el barrio Unión sea un territorio de paz y así y para ello la comunidad está trabajando y para ello un grupo de jóvenes y otros que se dicen no tan jóvenes ellos se desarmaron por un lado pero se armaron por otro lado como lo como lo conversábamos se armaron de valor se armaron de amor se armaron de vida y sueltan las armas para darle paso al movimiento por la vida y por la paz y para incorporarse con la comunidad en la convivencia para ayudar como ellos mismos lo decían en sus testimonios ellos tuvieron tiempo pasado tiempos difíciles que se han venido que se han venido haciendo conciencia y ellos por su propia voluntad pues deciden ser ahora el ejemplo para los jóvenes y los niños para que no incurran en los errores en los que ellos incurrieron y por los que tuvieron que pasar hasta prisión pues ellos ahora se suman para darles a los jóvenes y señalarles cuál es el camino que el camino es el de la convivencia el de los valores el del trabajo el de la construcción de la patria y eso hemos estado conversando ellos estos jóvenes que ya se habían reunido incluso anteriormente con el mayor general Barriento y venían presentando proyectos se habían sentido excluidos y ellos decían que no tuvieron oportunidad pero que con el comandante Chávez les llegó la oportunidad cuando el comandante Chávez hizo el llamado a los malandros y les dijo que se convirtieran en los buenandros cuando comenzó ese trabajo de inclusión pues ellos empezaron a hacer conciencia y comenzaron también a ver de que si era posible y como lo dicen ellos mismos si fue posible y es posible porque ellos son el ejemplo de que de esa posibilidad de que si era posible han presentado proyectos para incorporarse a la formación piden formación para después poder trabajar producir y también en sus proyectos pues más de 25 proyectos que se están evaluando ellos han solicitado la ubicación y consolidación de una sede y un complejo socioproductivo para darle la oportunidad a los miembros de los grupos sociales aquí hay una cantidad de colectivos están organizados este es un barrio en donde ellos están organizados están consolidados tienen sus estructuras para desarrollar el trabajo dentro de la comunidad y solicitan que el apoyo del gobierno como le hemos dicho el gobierno le va a dar el apoyo y por eso este pase con el presidente vamos a ver de las propuestas que están aquí para que sea el presidente Nicolás Maduro el que le dé la aprobación a lo que ya están evaluándose y lo que ya ellos han presentado ellos piden la activación de un mercal comunal en el barrio Unión en donde ellos mismos la comunidad lo trabajarían estos mismos grupos que se han armado de valor y se han desarmado de la cultura de la violencia y de la muerte pues ellos mismos estarían allí trabajando y dándole un servicio a su comunidad la formación y capacitación de los jóvenes y a los colectivos del barrio de petares en deporte en cultura el INSE hay un proyecto que ha venido evaluando y que está trabajando el mayor general Barrientos con el INSE para dar una serie de de cursos de formación en diferentes áreas para estos jóvenes para que se incorporen una vez culminados estos cursos directamente al trabajo productivo y hay allí ya una cantidad de actividades en las que ellos quisieran participar para formarse ellos están en la construcción en cursos de secretaría de agricultura de software de textil o sea una cantidad de mecánica de peluquería de barbería una cantidad de actividades que les serían muy útil para ellos entrar al a trabajar pues directamente en la producción ellos se están atendiendo los casos de salud urgentes que se han presentado y bueno solicitan ellos también lo que tiene que ver con los hospitales tener aquí barrio los barrio adentro una cantidad de actividades que nosotros estamos ya recibiendo algunos de los que ya estamos comentando para que el presidente dé ya su aprobación y los otros proyectos que seguirán evaluándose pero aquí estamos miren un conversatorio la verdad que cada vez que uno se reúne con estos grupos como no recordar al comandante Chávez si hizo el milagro cuando inició este trabajo de incorporación de los jóvenes al mundo y a la vida a la paz y a la vida cuando el comandante Chávez se sumó otro beta y cuando ahora su hijo Nicolás Maduro también se asume otro beta el cambio fue posible el milagro se ha dado y esta juventud y este pueblo mayoritariamente hombres y mujeres de paz y de vida pues incorporado para hacer realidad que no solamente este territorio del barrio Unión sea un territorio de paz sino que Venezuela sea un territorio de paz por eso bueno presidente adelante vamos a escuchar los comentarios sobre las solicitudes que hace acá la comunidad de Barrio Unión adelante bueno muchas gracias compatriota Cilia quisiéramos escuchar a los voceros y es muy importante la reflexión que venimos nosotros haciendo y que todos nos coloquemos en sintonía con este gran objetivo que nos hemos propuesto que está aquí en el plan de la patria la gran misión que el comandante Chávez creó una misión integral una gran misión a toda vida Venezuela la gran misión a toda vida Venezuela tiene un conjunto de vértices hay dos que hemos tomado y le hemos puesto bueno todo toda la atención vértices estamos aquí en el corazón de lo que debe ser el plan patria segura en las fases de consolidación de los meses y años que está por venir plan patria segura cuál es el objetivo del plan patria segura por qué la fuerza armada quiero saludar a los componentes a los miembros de la fuerza armada nacional bolivariana que se encuentran aquí el comandante general de la aviación compañero Yofreda los viceministros de educación la almiranta en jefa que está aquí ministra de la defensa saludarla de manera especial muchas gracias compañero al general en jefe padrino lópez que se encuentra recorriendo el país a los comandantes de los distintos componentes por qué tomamos la decisión de que nuestra fuerza armada nacional bolivariana fuera un plan especial para proteger al pueblo en las calles con el concepto de la unión cívico-militar por qué la tomamos o por qué la tomé yo pues yo fui el que la tomé yo lo propuse se discutió un plan y me pareció que había llegado el momento de iniciar una fase especial en la construcción y es el objetivo central del plan patria segura queridos compañeros jefes policiales de todas las policías del país la policía nacional bolivariana el 6CPC las policías estadales compañero ministro rodríguez torre compañero miembro de las fuerzas armadas cuál es el objetivo del plan patria segura construir un sistema que con la autoridad democrática del estado con la autoridad firme de la ley permita proteger a los ciudadanos de esta sociedad venezolana en un proceso de construcción de un sistema de atención patrullaje protección vigilancia integral del pueblo de Venezuela que sin pueblo es imposible necesito es imposible podemos traer la mejor tecnología del mundo pero sin pueblo organizado jamás habrá patria segura no habrá habría patria pero segura seguramente que no ¿verdad? entonces el plan patria segura en esta primera fase es como atender bueno un cuerpo social que está lleno de fiebre que estamos buscando las razones profundas de la fiebre y estamos aplicando métodos de emergencia la primera fase del plan patria segura que hemos conocido es un método de emergencia y quiero agradecer a la fuerza armada a todos sus oficiales desde los tenientes primeros tenientes hasta los generales mayores generales por el amor que le han puesto porque la fuerza armada que hoy tenemos es una nueva fuerza armada es la fuerza armada de bolívar que construyó chávez es la fuerza armada que respeta al pueblo más que lo respeta es la fuerza armada que ama al pueblo de venezuela y que da su vida por el pueblo de venezuela así que han salido a la calle a eso a empezar la primera fase de construcción de un sistema integral bueno ya hemos dado los primeros pasos en función de eso ahora en manos de quien va a quedar ese sistema en manos del cuerpo rector de la policía nacional bolivariana y de las policías cuando estén en plena capacidad de despliegue de la guardia del pueblo que es una creación milagrosa también maravillosa del comandante Chávez en la guardia nacional bolivariana la guardia del pueblo que también hay que incrementar su crecimiento su multiplicación son órganos del estado para que existe la policía que alguien se conteste a si mismo para que debe existir la policía mejor es la pregunta porque de repente alguien que vive en el estado Miranda si usted pregunta para que existe la policía dirá para matraquear para robar para proteger a los traficantes de droga o en el municipio de Sucre si usted en el barrio Unión allí donde está Asilia con Barriento y los voceros en la calle El Caruto El Caruto es un italiano que vivió por ahí El Caruto si usted pregunta para que existe la policía y piensan en la policía del municipio de Sucre lamentablemente dirán para patear a la gente cédula contra la pared como la conocimos durante tantos años para vender drogas para proteger a los vendedores de drogas y no miento o miento acaso yo le pregunto a la comunidad del barrio Unión o miento ustedes confían en la policía del municipio de Sucre se escucha el grito no se escucha de lo lejos ahora para que debe existir la policía y en este caso no cualquier policía la policía nacional bolivariana para proteger al pueblo de Venezuela para conducir y liderar al pueblo de Venezuela y sus organizaciones y construir la estabilidad la seguridad la paz el derecho a la vida para hacer valer la ley para algo existe la constitución verdad y las leyes para ser respetadas ahora en masas humanas tan gigantescas como creó el capitalismo aquí tenemos una muestra pues desde aquí de Catia a Caricuado y de Caricuado a Petare ¿cuánta gente vive? unas 6 millones de personas ¿desde hace cuánto vive tanta gente por aquí? de hace como 80 años es bastante reciente desde el punto de vista de la configuración de la sociedad humana estos conglomerados inmensos gigantescos son muy recientes el ser humano por estas tierras pero en el mundo general siempre vivió en comunidades pequeñas relativamente pequeñas donde todo el mundo compartía una cultura unas costumbres ¿verdad? casi siempre las mismas costumbres las mismas formas de ser y la sociedad se autorregulaba a través de la ética y de la moral compartida en comunidades pequeñas eso se rompió con la explosión poblacional que se dio y todo este fenómeno de la conurbación que se dio aquí y en el mundo entero Sao Paulo ¿cuánta gente vive en Sao Paulo? 24 millones de personas ¿cuánta gente vive en DF llamado DF Ciudad de México? 28 millones de personas Venezuela entera ¿cuánta gente vive en Estambul Turquía? 24 millones de personas nosotros para ir a visitar una vez de un lugar donde estábamos sosteniendo reuniones oficiales a una refinería sobrevolamos 40 minutos en helicóptero de ese punto y recorrimos todo Estambul y todavía no la recorrimos completa hasta el punto que estaba la refinería porque si no no hubiéramos llegado hubiéramos tardado quien sabe 3 horas en llegar estos conglomerados gigantescos complican aún más la convivencia la coexistencia la vida en comunidad de los seres humanos de los seres humanos entonces compañeros nosotros estamos poniendo el acento y tenemos que ser crudos en el tema llamado de la seguridad o de la inseguridad de la criminalidad ¿de dónde viene la violencia pues que nosotros conocemos ahora? cuando una persona agarra una pistola aquí y sale para la calle a matarlo no le importa muchachos de 12, 14, 18, 20 años y le meten 4 tiros a cualquiera por cualquier cosa eso viene es que el ser humano siempre fue así ¿ah? lo que decía el comandante Chávez un día ustedes recuerdan cuando un niño muy hermoso se le acercó y él lo abrazó y le dijo te traigo un regalo Chávez le dice ¿qué me trae? una galleta y el comandante creía que el niño iba a sacar la galleta del bolsillo lo tenía en la mano y sacó la galleta de la boca y se la metió en la boca Chávez es una imagen muy hermosa Chávez agarró se conmovió se comió su galleta conmovido emocionado y dijo miren así son los niños puros nuestros niños y niñas nosotros como niños nacemos puros es la sociedad capitalista y los antivalores los antivalores perversos del capitalismo que destruye la capacidad del ser humano para convivir para vivir juntos para respetarse para amarse y la destruye en la primera edad en la primera edad pónganse ustedes seguramente todos ustedes que están aquí la mayoría tiene cable levanten la mano quien tenga cable en su casa televisora por cable que llaman bastante pónganse ustedes a ver que ven sus niños por cable y siempre se sustituye el cuidado paterno por la televisión eso una fija bueno por todas las ocupaciones ¿no? la gente tiene ocupaciones correderas tiene que ir a hacer aquello que el problema entonces bueno el muchacho le prenden la televisión pégese ahí y ese muchacho está recibiendo como lo recibimos en nuestra edad nosotros un poco menos pero lo recibimos está recibiendo es bueno un ataque un bombardeo y ese niño que está ahí de 2, 4, 6, 7 años no tiene defensa no tiene ¿cómo se llama esto? no tiene defensa pues ni psicológica de ningún tipo tiene para defenderse y está asimilando ustedes saben que el ser humano es por esencia por esencia tiende a adaptarse y a imitar conductas si los adultos lo hacemos si los adultos a veces están viendo una novela y terminan imitando al personaje de la novela eso pasa todo el mundo sabe que eso pasa a veces van a ver una película que les gusta mucho y la ven dos o tres veces y se creen el personaje la capacidad de influencia de los medios de comunicación modernos no tiene comparación en 7000 años de civilización humana la televisión el cine no tiene comparación imagínense ustedes unos niños recibiendo pistolas plomo plomo en estos días nosotros estábamos con uno de los nietos viendo televisión viendo junto con él y las comiquitas más no voy a decir nombres dos o tres comiquitas que son muy famosas que son las más zanahorias de todas bueno ahí no dejaron de mentarse la madre para decirlo de alguna manera un niño le decía al otro tu mamá es fea y el otro niño toda una comiquita atractiva no tu mamá es mala y de tu mamá pasaron a la abuela y pasaron a no sé qué cosa y los insultos eran y los niños se ríen de eso los atraen para poner un ejemplo zanahoria en medio del desastre y nosotros que hemos encontrado además de toda la descomposición social del capitalismo hemos encontrado una sociedad en estado de emergencia a nivel ético y moral tenemos que entenderlo tenemos que sacudirnos con la realidad para poder enfrentar con criterios muy claros un problema muy grave el problema de la criminalidad y la inseguridad es un problema grave muy difícil de abordar muy difícil de resolver que nadie se caiga a cova ni que nadie se llame a engaño es un problema grave la derecha hace politiquería con eso que le importa la derecha a la vida de la gente donde ellos gobiernan es el triple de homicidios de tráfico de drogas de asesinatos de atracos de secuestros que le importa a ellos solo le importa para sacar titulares morrobozos multiplicadores de la violencia también por eso compañeros estamos actuando con dos líneas centrales que deben empujar como dos motores el resto de la gran misión a toda vida a Venezuela son dos líneas centrales uno la construcción de patria segura que es la construcción de un sistema de protección vigilancia patrullaje comunicación de la población venezolana ayer estábamos en un acto de las comunas y yo les voy a decir algo yo estoy seguro que Soraya y Rodríguez Torres que tienen misiones principales ¿no? en toda esta tarea de formar la policía del futuro yo estoy seguro que han pensado en esta idea pero tenemos que pasar un poco más allá de la idea miren de verdad al final nosotros vamos a poder consolidar toda esta visión de patria segura y a tener un sistema moderno integrado de protección patrullaje de nuestro pueblo el día que nuestras policías comiencen a ser verdaderamente policías comunales el día que las comunas como va a suceder ustedes van a ver el sábado 7 y domingo 8 de septiembre nos vamos para la calle a la activación consenso y multiplicación de las comunas del país y yo invito entonces a todas las policías del país las invito particularmente a la policía nacional bolivariana compañeros particularmente a 6 EPC yo los invito a que vayan a verle la cara a las comunas a que vayan a conocer las comunas que no conocen ahora y que nosotros incorporemos en la articulación y despliegue de nuestra fuerza el concepto de policía comunal como un elemento central el concepto de policía comunal como un elemento central es muy importante el segundo motor ustedes saben cual es donde está Silvia pues bueno es difícil es bastante complejo y difícil el segundo motor también quien dijo que era fácil el segundo motor compañero Reinaldo Iturriza ministro de comunas y movimientos sociales de la revolución bolivariana de la revolución socialista el segundo motor es construir un poderoso movimiento por la paz y la vida construir la paz desde adentro ir vacunándonos desde los niñitos desde la juventud nosotros mismos ponernos la vacuna de la antiviolencia ponernos la vacuna para que salga en nuestro cuerpo las defensas contra los antivalores que nos llevan a enfrentarnos en violencia en armas construir la paz desde adentro y es lo que decía Silvia pues es lo que decía Silvia ahorita transmitiéndonos el conversatorio bueno resolver las condiciones materiales eso es importante aprobado el Mercal de Barrio Unión de una vez el Mercal Comunal es más desde aquí aunque no lo han pedido les apruebo la construcción de una cancha de paz allí como estímulo al trabajo que ustedes vienen haciendo para que se consolide como territorio de paz de una vez compañero Rodríguez Torres una cancha de paz allí adaptada a las circunstancias para que la comunidad tenga un centro de encuentro lo material es importante muy importante claro no va a ser importante que ahí surge una comuna productiva que la gente trabaje lo educativo combinarlo con lo material pero lo más importante compañero son los valores son los valores es la nueva ética los nuevos valores que deben surgir ahora hay una tarea específica compañero antes de darle el pase nuevamente que es la tarea de consolidar la paz los muchachos en algunos barrios o comunidades dicen que no entregan sus armas porque vienen otras bandas a buscarlo ¿cómo hacemos entonces? yo les planteo muchachos a todos yo les planteo a ustedes un pacto de paz a toda la juventud de todas las comunidades y yo les vuelvo a tender la mano para que vengan para acá a incorporarse al estudio al trabajo al deporte y yo les tiendo la mano y les planteo un armisticio un pacto de paz a partir de la ley desarme y a partir del movimiento por la paz y la vida para que vayamos liberando territorios y todos los muchachos de estos movimientos sociales que han surgido como el AMPA quiere cambiar el otro beta que son movimientos diversos que han surgido como anticuerpos de la propia sociedad buscando la paz bueno vamos a promocionarlo vamos a dinamizarlo en un nuevo nivel yo quisiera saber en ese sentido compañeros allá en el barrio Unión que han planteado ustedes en que los puedo ayudar yo en que los podemos ayudar nosotros para ir consolidando la paz allí en ese territorio adelante Silvia adelante compañeros allá en el barrio Unión voceros y voceras adelante sí, bueno presidente aquí la comunidad bien contenta porque se ha aprobado ya el Mercal y lo que tiene que ver con los proyectos de formación porque la comunidad y sobre todo los jóvenes que están armándose de valor y desarmándose de la violencia y de la muerte pues quieren incorporarse a la formación y poder construir patria y ser ejemplo aquí en la comunidad para los niños los jóvenes para guiarlos para trabajar en comunidad y en convivencia ellos aquí tenemos a Elmer Jesús Villamizar Torres que es uno de los voceros y él va a dar su testimonio de lo que tiene que ver con el trabajo aquí en la comunidad pero antes presidente queríamos saludar desde aquí tenemos presente al teniente coronel Arturo Romero que él es de la guardia del pueblo y de patria segura y es bien importante que aquí en los barrios de petares tenemos a la guardia del pueblo trabajando con las comunidades que eso no se había visto nunca antes antes era dispare primero y averigüe después ley de vagos y maleantes eso lo estábamos recordando aquí con la comunidad ahora la guardia del pueblo está trabajando junto a los jóvenes junto a toda la comunidad pues y con la patria segura con el plan patria segura entre todos buscando consolidar este territorio de paz este barrio unión como territorio de paz y todo el municipio sucre y bueno para eso también tenemos aquí al potro alvaro el próximo alcalde de este municipio sucre pero vamos a escuchar a elmer que es un vocero de la comunidad elmer buenas tardes bienvenida la primera dama combatiente Sila Flores Wilmer Barriento agradecido este pueblo estos colectivos por esa ayuda de verdad a Mimo Varga de verdad por esas reuniones que ha venido teniendo con los colectivos consolidando que el deporte el deporte y la cultura y la salvación es lo contrario a las armas y sobre todo agradecer agradecer empíricamente al comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría que sembró en nosotros esa gran capacidad de multiplicar y de llevar el mensaje por la paz y por la vida de verdad presidente nosotros de aquí agradece Dios nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro ha fortalecido esa idea en su tercera línea tenemos allí donde en la tercera línea de las doce hace énfasis en la paz en la convivencia ciudadana solamente así habrá garantía de vivir y multiplicar las ideas de seguir adelante en vivir en paz en vivir viviendo de verdad todos los colectivos aquí presentes sala de batalla partidos políticos al potro potro que hay una caballeriza acompañándote esta caballería rebelde para acompañarte en esta lucha en esta cruzada sentimos desde aquí esa caballería como si fuera el momento la batalla de Carabobo desde este nacimiento este pueblo guerrero desde Petare desde el municipio Sucre aquí desde Barruñón desde la línea al colectivo siembra socialista y al colectivo pueblo en la calle que han venido haciendo una lucha han venido multiplicando esa idea nosotros estamos como una herramienta facilitadora dándole a ellos el consejo dándole la línea la parte técnica llevándole ese sentimiento diciéndole hablándole con amor así como nos lo sembró y nos lo inculcó el comando del presidente eterno Chávez Chávez nos inculcó eso esa palabra el sentimiento y allí nosotros queremos hacer énfasis no solamente que este colectivo sino que hay otros colectivos que ya se están reuniendo como la dolorita el cacique de los mariches que tenemos las 3J declarado un territorio de paz donde 3 bandas que estaban en conflicto hoy se dieron la mano y están consolidando ellos mismos vivir viviendo la vida con fuerza que aquí tenemos esa bandera de la paz que hoy ondean con el alma con la vida que hablan solas por el llamado a todos los ciudadanos a que se sumen a esta convivencia aquí tenemos al amigo Julio le vamos a dar el paseo a Julio verdaderamente que Julio viene haciendo un trabajo con un pueblo en la calle y tiene una expectativa bien importante de plantear con un kilómetro por la vida que vamos a hacer desde la línea hasta el llanito cada 15 días los domingos un kilómetro por la vida donde se van a encontrar las familias donde vamos a hacer bicicleta patineta dibujo donde todos los grupos y colectivos sociales consejos comunales partidos políticos y la sociedad en completo va a dar ese día como un día de paz cada 15 días nosotros los venezolanos somos un pueblo de paz un pueblo aguerrido pero lleno de sentimiento de amor y de unidad y por último la paz y la unidad no se decreta nace se hace y se construye y permanece como un pilar como ese pilar de la república boliviana de venezuela nacimos para vencer y no para ser vencidos buenas tardes camarada presidente Nicolás Maduro este bueno desde esta desde este espacio el camarada Julio Vega este servidor con todos los colectivos que están aquí presentes yo represento al colectivo pueblo a la calle que es uno de los grandes colectivos como dijo el camarada Hermes que ha venido haciendo un trabajo de hormiguitas si así se quiere en causar los valores de la paz y por la vida más sin embargo no es fácil la lucha como lo decía la camarada Silvia antes es un trabajo titánico es un trabajo de todos desde todos los colectivos desde el gobierno nacional inclusive usted anteriormente hizo una pregunta ¿en qué les puedo colaborar? bueno nos puede colaborar camarada presidente en mucho tanto así que como bandera de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez y como legado como su legado usted y nosotros vamos por los jóvenes vamos por los valores vamos a rescatar a estos niños mira aquí hay un grupo de niños que practican basque minibasque jóvenes que practican el basque por ahí están los jóvenes del basque ¿dónde están los jóvenes del basque? ajá para que el camarada presidente vea a los jóvenes ahí que practican basque ajá bueno y la intención es esa como digo camarada Hermes queremos hacer un recorrido por la paz de más o menos un kilómetro kilómetro y medio repartiendo trípticos explicándole a la gente pulsando pues esa inquietud que tienen los jóvenes las madres inclusive que hacen mis muchachos en la calle que con quien andan ustedes para que se lo van a llevar nosotros no lo vamos a llevar a ningún espacio que no sea el de la paz y el de la vida oye esa es mi inquietud camarada presidente y otra cosita que tengo así a solicitarle desde acá porque yo sé que cuando las solicitudes se hacen así yo creo que como que calan más nosotros tenemos un espacio ¿verdad? que quisiéramos para la consecución y la constitución de un espacio de uso múltiple para que estos jóvenes tengan ahí un lugar para su desarrollo está el espacio allí solo que nos faltaría como un empujoncito para que se haga eso un espacio que lo tienen ahí para tomar aguardientes jugar dominó y otras cosas que nosotros sabemos y queremos como que rescatar ese espacio en nuestra comunidad también gracias camarada presidente bueno gracias Julio ya el presidente Nicolás Maduro había hablado de una cancha de paz para acá para el barrio habría que ver si ese espacio que ustedes tienen ya ubicado tiene las condiciones para que la cancha de paz sea construida allí ya dijo el presidente Nicolás Maduro por aquí hay una compatriota que también quiere dar su testimonio Elvira Viviani vamos a escucharla y después hacemos el pase al presidente muy buenas tardes bienvenida al barrio Barrio Unión me disculpo si me bienvenida al barrio Barrio Unión me disculpo si me bienvenida quería darle las gracias por la ayuda que le está prestando quería darle las gracias por la ayuda que le está prestando a todas las comunidades más a nosotros que somos pertenecemos a un núcleo sobre el cambio yo pertenecía al mundo de la delincuencia gracias a eso he cambiado y bueno quería saber estoy de acuerdo y le doy gracias de que no es mentira como dice la gente que es mentira que engañan al pueblo no o sea hay respuesta tenemos respuesta del gobierno y estamos agradecidos le doy las gracias de verdad y bueno me disculpan que no estaba preparada para esto quería comunicarle al presidente yo quiero tengo una propuesta sobre un taller de costura porque yo y mi familia cosemos entonces tengo esa propuesta para ver si me podían ayudar gracias gracias Elvira no sé si ya el presidente tiene allá planteado que hagamos el pase o escuchamos al compatriota Potro Álvarez vamos a escuchar al presidente si él le da el pase al Potro Álvarez para que despedir esto si lo considera oportuno presidente Nicolás Maduro adelante bueno yo no lo voy a despedir todavía en todo caso creo que las reflexiones y el mensaje que nos han enviado es tan contundente como sencillo de entender allí está la comunidad comenzando a vivir una nueva dinámica para la vida no podemos dejar que eso se estanque nunca ni que retroceda por el contrario hay que hacer todo lo posible para que eso avance y creo de verdad que la fórmula fundamental es la construcción de comunas comunas de paz comunas socialistas sin sectarismo compañeros sin sectarismo de ningún tipo yo llamo al pueblo al dejar cualquier elemento de sectarismo llámese grupal fraccionalista o partidista a veces se impone algunos sectarismos partidistas a veces de repente hay un grupo que cree que porque milita en tal partido es más fuerte que toda la comunidad no por el contrario mientras más fuerte y organizado esté un grupo político un colectivo un partido ya sea regional o nacional tiene que ser más humilde tiene que contribuir con su liderazgo unitario a que la comunidad se motive se unifique se ponga a trabajar activar a la gente sin sectarismo lo que decían estos días ayer una compañera de INE el 23 de enero bueno invitar a todo el mundo lo mejor que hay es convencer al que no está convencido activar motivar al escéptico ¿verdad? ¿cuál es la guerra psicológica fundamental contra nuestro país? todos los días a nuestro país se le está diciendo desde afuera y desde adentro la derecha apátrida no se puede no se puede no se puede nada sirve nada sirve nada sirve Venezuela no sirve no sirve no sirve todos los días bueno no es la primera vez la burguesía tenía el cuento antes de la llegada de Chávez y de la revolución tenían el cuento de que el pueblo venezolano era flojo no es que el venezolano es flojo no sirve para nada fíjate que bueno en no se donde ese es el pensamiento de estos burguesitos ese es el pensamiento ellos desprecian la identidad de la venezolanidad desprecian nuestros valores nuestra forma de ser no ese pueblo es chavacano ese pueblo es flojo así nos ven son brutos fíjense a quien tienen de presidente al bruto mayor maduro así lo dicen el maburro me llaman ellos sigan subestimándonos sigan subestimándonos nosotros vamos a nadar por encima de los mares de subestimación y vamos a seguir venciendo y construyendo patria a pesar de ustedes acomplejados de la derecha a pesar de ustedes aquí vamos miren eso sí aprendiendo colectivamente la sabiduría y la inteligencia nuestra es colectiva la de ustedes no la de ustedes lo máximo porque ustedes son de por allá de una raza superior nosotros somos seres humanos apenas seres humanos y aprendemos entre todos como decía Simón Rodríguez humildemente aquí el saber de todos es el que nos alimenta todos los días para poder construir patria y poder empezar a vivir eso que está allí fíjense de verdad camarada la solución a problemas graves como este el de la seguridad es construir comunas de paz allí bueno y superar todas las etapas que haya que superar fíjense dijo el compañero hoy las tres bandas que se caían a tiro todos los días se dieron las manos bueno primer paso se dieron la mano por lo menos ahora deberían darse un abrazo mañana deberían estar jugando básquet todos juntos pasado mañana debería estar todos nuestros programas allá reclutándolos para que estudien en Misión Rivas Misión Sucre mañana mismo debería estar allá Misión Rivas y Misión Sucre es un territorio de paz bueno tiene que ser un territorio de educación de cultura debería estar Misión Cultura Corazón Adentro mañana mismo debería estar la Misión Saber y Trabajo mañana mismo ¿para qué? para consolidar a los muchachos en el trabajo en el estudio en el deporte en la cultura en la música entonces dentro de un mes ya estén consolidados y listo y tratar de superar los traumas que quedan que siempre quedan siempre quedan los traumas que tú me hiciste esto que tú me hiciste aquello y vamos a vivir toda la vida en eso pues ustedes creen que es vida estar cayéndose a tiro todos los días ¿no les parece que es mejor estar tranquilitos allí haciendo cultura ayudando a construir el barrio trabajando con su familia criando a sus muchachos visitando a su mamá jugando dominó de repente un sábado un domingo haciendo motopiruetas o jugando básquet en paz que no vaya a llegar nadie a tirotearlo ¿no les parece que es mejor? ¿qué creen ustedes que es mejor? ¿ah? y tremendos líderes que son se les da la palabra y son miren aquí hay psicólogos alguien que sea psicólogo ahí está un camarada psicólogo no es para que me atiendan a mí todavía pero es porque los psicólogos saben ¿no? los psicólogos saben que la gente muchos de estos muchachos que de pronto tomaron ese rumbo fue porque su inteligencia le generaba una inquietud y la sociedad no le respondía a su inquietud muchos son muchachos extraordinariamente inteligentes a veces más inteligentes que el promedio pero en las distintas edades cuando cumplió un año dos años tres años nadie se dedicó a canalizar esa inteligencia por la matemática por el conocimiento de la historia o por el amor a los demás ¿no? sino sencillamente muchachos cállate ¡pum! le dieron su tatequieto muchachos cállate y otro tatequieto muchachos cállate y ponte a ver televisión hasta que el muchacho se cayó se cansó de que lo callaran digo que se han visto casos los psicólogos lo conocen muy bien muchachos que son extraordinariamente inteligentes y sensibles a veces son muy sensibles y bueno y canalizaron todo eso por la vía de buscar el poder y el liderazgo que le dan las armas y siente que tienen poder 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 para dominar para dirigir para hacerse valer para que lo respeten desde temprana edad así como por lo menos a nuestra generación pues lo digo por conocimiento de causa no porque yo participé de eso porque no me gustaba cuando se cumplía 12, 13 años de pronto en las reuniones sociales la gente sacaba un cigarro se ponía a fumar porque había mucha publicidad de cigarros para sentirse grande la mayoría de la gente que hoy fuma más o menos de mi edad empezó fumando jugando de una fiestecita o de una reunión yo me acuerdo que nosotros nos reuníamos en la plaza Tiuna 100 muchachos revolucionarios todos el frente de estudiantes de la zona de los Rosales del cementerio teníamos 12 años y ahí fumaban de 190 para hacerle grande para hacerle grande se ponían a fumar y eso les daba poder era la mentalidad de la época pues una mentalidad es así ¿verdad? está el camarógrafo ¿sabe que es así? a mí nunca me gustó fumar el cigarro ni nada ni el sabor ni además eso a los deportistas nos provocaba debilidad pues física así pasa con el tema del culto a las armas y de toda la psicología que lleva la psicología social e individual que lleva a esto hermanos y hermanas queridos compatriotas entendamos bien el fenómeno si no lo entendemos bien 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 entre todos la sociedad entera incluyendo a la burguesía porque la burguesía tiene mucho poder todavía tienen poder son dueños de diarios de páginas web son dueños de televisoras de radios de cines como el Cinex el Cinex ¿de quién es el Cinex? vamos a averiguar porque se niegan a pasar la película Bolívar hay que abrir una averiguación inmediatamente porque censura es delito en el país y que comente censura lo tiene que pagar caro censura es delito hay que abrir una averiguación compañero Rodríguez Torres comuníquense con los órganos respectivos y habrá una averiguación a Cinex porque están censurando a nuestro libertador Simón Bolívar bandido ellos desprecian al pueblo desprecian nuestra cultura a ellos no les importa vender y sacar películas que promuevan la prostitución que promuevan la violencia la drogadicción no más bien viven de eso viven para eso bandido ah pero cuando llega Bolívar que es una película que se puede ganar 20 Oscar si hubiera que darle 20 Oscar a una película habría que dársela Bolívar el hombre de las dificultades Luis Alberto Lamata actuada por Roque Valero y varios Jorge Reyes y otras mujeres actrices venezolanas extraordinarias extraordinarias realmente tienen que verla pues no la han ido a ver quien ha visto Bolívar el hombre de las dificultades bueno hoy es viernes viernes de cine o sábado de cine o domingo entre viernes sábado y domingo el lunes nos vemos aquí para hacer un examen de Bolívar el hombre de las dificultades si no se suspende el ticket de alimentación ahora dice van a sacar la noticia primera plana Maduro suspenderá el ticket de alimentación de los trabajadores venezolanos la dictadura del régimen comunista sabes que ellos para inventar están mandados a hacer entonces camarada yo quería hacer antes de dar el pase otra vez Silvia fíjense usted donde está Silvia cuando antes las llamadas primeras damas iban a estar barrio adentro construyendo la paz con el pueblo ustedes saben por qué lo hace porque Silvia se crió aquí en las Flores de Cate aquí mismo porque se crió en Boquerón porque viene del pueblo viene del pueblo mismo y ha vivido esto con los dos vamos a hacer un pase que tenemos pendiente porque ustedes saben me perdonan me permiten que yo haga este pase aquí pero es muy importante estamos en el barrio Unión con Estado municipio Sucre Estado Miranda construyendo la paz del pueblo del Estado Miranda pero también en este momento está Elías Agua Canciller de la República y protector del pueblo de Miranda se encuentra con el mayor general García Plaza ministro de transporte acuático y terrestre y ellos me llamaron temprano como a las 7 de la mañana estábamos activados comunicándonos y me dijeron hoy vamos a reinaugurar las operaciones comerciales del aeropuerto nacional de Higuerote que fue un compromiso del gobierno de calle yo les dije eso es tremenda noticia como yo sé que si ustedes lo inauguran por allá lo más probable es que no lo saque nadie hay un poquito de probabilidades que algún periódico mañana y alguna televisora hoy transmita que hemos cumplido la palabra empeñada en el gobierno de calle con el pueblo del Estado Miranda en Higuerote y vamos a reinaugurar un aeropuerto que además nos va a servir para el patrullaje aéreo y la protección de todas las costas orientales venezolanas vamos a darle el pase a Elías Agua protector de Miranda que además está mira de cabeza metido en la construcción del socialismo en el Estado Miranda adelante camarada Elías Agua Milano Camarada Presidente Nicolás Maduro un saludo a usted y a todos los compañeros y muy contento de ver la inauguración de la sede de nuestra Universidad Nacional Experimental de la Seguridad felicitaciones a esa extraordinaria compañera que es la profesora Soraya del Ascar y a todo el equipo que hace posible que Venezuela tenga como referencia una universidad para formar a sus policías para proteger la vida de nuestro pueblo la paz la convivencia para que el pueblo disfrute plenamente sus derechos bueno mira estamos hoy aquí en el Estado Miranda haciendo varias cosas estamos inspeccionando la rehabilitación de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho que va muy bien la demarcación el ornato estamos transformando transformando la vialidad tanto nacional como local que como usted sabe la vialidad local es competencia de la gobernación pero fue totalmente abandonada esa competencia por parte del gobernador ahora estamos reactivando este importante aeropuerto que no tenía operación comercial y por lo tanto había sido abandonado como parte de los compromisos del gobierno de eficiencia en la calle el ministro de transporte aéreo y acuático mayor generoso general García Plaza se comprometió y bueno en menos de tres meses aquí están los resultados el aeropuerto totalmente rehabilitado un aeropuerto moderno que va a potenciar la capacidad turística de Barlovento las tres mil habitaciones del sistema de hoteles que tiene Barlovento y especialmente el municipio de Higuerote va a ayudar a descongestionar a Maiketía de estos vuelos locales hacia las islas del Caribe acaba de partir porque bueno para cumplir con los horarios no lo retardamos más el vuelo hacia Los Roques con 30 pasajeros que venían de Caracas de Oriente de aquí mismo de Barlovento ya salió ya llegó a Los Roques en apenas 20 minutos sin novedad es el primer vuelo comercial después de muchísimos años ahí están las imágenes seguramente la está viendo del momento en que despegó el avión cargado de pasajeros venezolanos que están haciendo turismo como está lleno el país hoy de turismo en una demostración del dinamismo de nuestra economía y de la capacidad y el derecho que hoy en revolución tiene el pueblo a recrearse bueno es un gran motivo de alegría estamos acompañados por los alcaldes de Barlovento por la alcaldesa Liliana González del municipio Brión y por todos los alcaldes y que los que están y los que vienen de aquí de Barlovento como parte de este esfuerzo conjunto un solo gobierno el gobierno nacional a través de Corpo Miranda de sus ministerios y ahora con nuestros alcaldes y el poder popular bueno vamos a hacer un recorrido para que el ministro de transporte terrestre aéreo y acuático nos muestre lo que van a hacer las rutas y después le devolvemos el pase compañero presidente Chávez vive la patria sigue mi comandante jefe buenas tardes buenas tardes al pueblo venezolano bueno mi comandante aquí nos contamos sumamente orgullosos y felices de dar cumplimiento de orden en esa línea ese plan de trabajo específicamente el número 2 de inicio inspección e inauguración aquí está un aeropuerto totalmente recuperado estaba totalmente lleno de monte olvidado por ese gobernador de Miranda aunque nosotros la autoridad de hecho es nuestro camarada Elías Aguas el protector de Miranda yo quiero mostrarle acá en este en este mapa mi comandante jefe el por qué usted me ordenó escuchar al pueblo como parte de ese gobierno de eficiencia en la calle y la importancia de esta terminal aérea como lo dijo nuestro canciller para desconexionar Maiketía pero por sobre por sobre todas las cosas para brindar en un futuro cercano este mismo año rutas sociales para todo el pueblo venezolano desde este aeropuerto mire aquí vemos nosotros vamos a volar hasta Igrote una distancia de 175 kilómetros la urchila la tenemos a 148 kilómetros la tortuga aquí mismo el nuestro camarada ministro Andrés Izaga está trabajando para que nosotros llevemos al pueblo hasta la tortuga 90 kilómetros lo vamos a llevar hasta la blanquilla estamos recuperando el aeropuerto de coche para llevar al todo el pueblo venezolano directamente hasta la isla de coche y desde aquí también vamos a conectar al estado Sucre específicamente Wirian con los aviones que usted ordenó comprar los 6 Nascaravan de 12 puestos que próximamente llegarán este mismo año 6 a nuestro país yo me siento sumamente contento y me suma su reflexión esperemos que aquellos que apuestan aquellos apatria que utilizan esos medios de comunicación para invisibilizar las acciones del gobierno nosotros nos sentimos contentos y seguros porque detrás de nosotros detrás de usted detrás de nuestro comandante Chávez está un pueblo que lo apoya mi comandante y seguro que ellos serán los principales voceros de estos compromisos logrados en el gobierno de eficiencia en la calle adelante mi comandante jefe bueno muchas gracias compañeros es muy motivante para todos y todas ver como el gobierno de calle se va consolidando en la acción de la palabra comprometida y empeñada en cada estado por ejemplo allí mismo en Iguerote allí hubo un conjunto de compromisos de la universidad politécnica territorial Argelia Laya que igualmente aquí tengo al ministro Pedro Calzadilla se han cumplido la ruta estudiantil el comedor para nuestros estudiantes pues nuestra juventud pero ahora hay que ir a lo cualitativo siempre hay que ir a lo cuantitativo y lo cualitativo son dos categorías claves que hay que combinar no pueden estar separadas lo cuantitativo material las rutas los autobuses el comedor etcétera lo cualitativo esencial las carreras y el contenido de la formación de nuestros estudiantes universitarios que deben estudiar para producir alimentos para producir cacao el mejor cacao del mundo que se produce allí expertos científicos en cacao deben salir de allí por centenares para producir alimentos en general plátanos una zona platanera buena toda esta zona de Barlovia que es parte de la República Unida del África Venezolana hoy precisamente es día de la lucha contra el esclavismo y si algún lugar nuestros abuelos sintieron lucharon resistieron y enfrentaron el esclavismo fue ahí en Barlovia allí en Hiderote el corazón de las plantaciones esclavistas de aquellos que estos son herederos directos estos son herederos de aquellos de los esclavistas ahí los muchachos tienen que estudiar bueno todo lo que tiene que ver el servicio de turismo que es un servicio integral porque el turismo es mostrar lo bueno del país su cultura su historia lo bueno del ser humano no es el turismo que viene a pervertir que viene a buscar lo malo o a promover lo malo o a crear lo malo no turismo ecológico para la vida para el disfrute para la felicidad cuantos centenares de muchachos y de jóvenes profesionales necesitamos en todas las áreas del turismo en hotelería en turismo ecológico verdad fíjate tienen al frente la blanquilla la tortuga y la horchila tres islas que vamos a desarrollar en el turismo ecológico más hermoso que se haya conocido en este país ustedes van a ver uno por uno ustedes van a terminar yendo a bañarse en la horchila muy pronto ustedes van a ver como están yendo todos los jueves viernes y sábado nuestros viejitos de la gran misión en amor mayor cuando iban a ir los pensionados a bañarse en la horchila por favor la horchila para el pueblo ahora eso es una orden del comandante Chávez cuando me nombró vicepresidente me dijo entre tantas órdenes que quedaron escritas me dijo Nicolás quiero que vayas a la blanquilla a la tortuga y a la horchila y tú personalmente con el ministro te pongas a trabajar en proyectos turísticos que nos sirvan para el pueblo y para atraer turistas internacionales para atraer divisas al país perfectamente se puede trabajar en ese equilibrio perfectamente y estamos en eso pues imagínense ustedes esa plataforma que es Higuerote con tremendo aeropuerto ahora ah ahí está ahí tiene espacio para crecer en ese aeropuerto y algún día podrá ser aeropuerto internacional ah de Higuerote para el mundo pues entonces ese es un punto donde se puede movilizar como decía el ministro acuático y aéreo García Plaza que quiero felicitarlo públicamente tremendo trabajo está haciendo García Plaza cumpliendo la palabra empeñada con el pueblo ministro mayor general de nuestro ejército bolivariano y también tremendo trabajo de nuestro compañero Elías Jagua Milano que le toca ir por el mundo a representar la patria pero no ha terminado de aterrizar cuando ya está en el municipio Sucre o está en Baruta o está en Petare o está en Caucahuita o está bueno en mil sitios a él le gusta estar en todas partes de un estado que él siente en el corazón porque nació allí nació allí sobre todo en esa región de Barlovia así que felicitaciones por esta recuperación de la estructura física del terminal por la recuperación de la pista de aterrizaje por la rehabilitación integral de la torre de control por la adecuación de la estación de bomberos el 20 de agosto fue el día de los bomberos aquí tenemos los bomberos queremos ratificar nuestro saludo un aplauso a los bomberos y a las bomberas tremendo trabajo hacen ustedes los felicito tremendo trabajo felicitaciones compañeros compañeras cualquiera de ustedes puede ir a trabajar no hay nadie de Barlovento entre ustedes para remitirlo para allá pues bueno y la apertura de rutas aéreas comerciales a los roques la tortuga la blanquilla margarita bueno el país va desplegándose con un gran esfuerzo va desplegándose en todas sus áreas tenemos que tener fe en nuestra patria porque nosotros lo que le decimos a Venezuela es si se puede si podemos tenemos con que sabemos como y estamos nosotros con el corazón ganado para ser una patria distinta así que mucha fe y confianza en la patria que se está abriendo yo quisiera que Soraya el acar querida rectora nos dé unas palabras bueno comentando todo este tremendo reto que tenemos yo le acabo de poner nuevos retos a Soraya en el sentido de que si es una prioridad compañero ministro de educación universitaria Pedro Calzadillo usted es el rector general de la educación universitaria compañero vicepresidente del área social también de Barlobendo Héctor Rodríguez el niño Héctor Rodríguez de 30 años apenas vicepresidente de gobierno si es una prioridad la seguridad nosotros no podemos estar graduando 5.000 3.000 2.000 1.500 100 no nosotros tenemos que graduar 5.000 10.000 15.000 20.000 nosotros tenemos que fortalecer la policía nacional bolivariana y acelerar su constitución y despliegue como gran policía nacional como policía que cubra todo el espacio geográfico nacional allí que llegue con sus métodos de trabajo con su preparación profesional con su visión científica de la seguridad a todo el país es momento pues que multipliquemos yo quisiera que tú querida compañera profesora experta en estas áreas y que tanto ha dado para nuestra patria nos hagas un comentario y bueno nos hagas algunas apreciaciones sobre estos temas mientras nos mantenemos conectados con el barrio unión y con Higuerote ya les vamos a dar pase nuevamente adelante Soraya gracias presidente bienvenido además a esta su casa en el año 2006 se hizo una gran consulta popular y la solicitud más reiterada de nuestro pueblo fue más formación para los policías el comandante Hugo Chávez obedeciendo la voluntad popular crea en el marco de las universidades experimentales y la misión Alma Mater la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y nos encomienda levantar un nuevo modelo de gestión universitaria y un nuevo modelo de formación de los órganos de seguridad los institutos y escuelas que en el pasado formaban de manera heterogénea dispersa fragmentada a los distintos funcionarios de seguridad quedaron en el pasado y bajo una misma doctrina un mismo enfoque además novedoso se levanta la UNES haciendo de esta experiencia un ejemplo único y original en el país y en el mundo dado que eliminamos todas las figuras burocrático administrativas como los departamentos las escuelas las facultades que solo engrosaron la burocracia académica y se alejaron de nuestro pueblo y se levantó una estructura sencilla con un enfoque del punto y el círculo para la formación y la práctica de modo que no estuvieran separadas la una de la otra usted lo ha dicho muchas veces acción reflexión acción hemos crecido muy rápido por la preocupación del gobierno bolivariano en la profesionalización de todos los funcionarios de los órganos de seguridad bajo la consideración de que sin profesionales en el campo de la seguridad no es posible ser eficientes en la lucha contra el delito la unes no solo forma policía forma a los funcionarios del sistema penitenciario a los bomberos a los equipos de protección civil al CICPC y no solo tiene formación básica sino la formación especializada y doctoral de hecho este año como buena noticia abrimos nuestro primer doctorado en seguridad ciudadana el primero en el país ya tenemos sedes en Aragua en Táchira en Lara en Anzuategui en Zulia y en Caracas y estamos construyendo avanzando por un punto de cuenta que además yo le quiero entregar hoy como memoria y legado del presidente Chávez en Bolívar Falcón Barinas Apure Nueva Esparta Portuguesa y Carabobo para esa construcción el presidente Chávez presidente Maduro desembolsó una primera cuota sin embargo ya estamos listos para recibir la segunda cuota así que yo le dejo en sus manos el punto de cuenta firmado por el presidente para que desembolse la segunda cuota que debería hacerse muy prontamente para que las obras no se detengan porque ya estamos en 80% de ejecución y si no se desembolsa la segunda cuota se detienen todas las obras quiero además decir que en esta sede ¿cuánto sería este segundo desembolso? de 800 y un poquito más 800 y un poquito más ¿lo tienen por ahí? pero mándalo a buscar pues para firmarlo aquí ponerle la fuente de una vez para que no se retarde inmediatamente los recursos porque una cosa importante los recursos para el desarrollo social económico y de la infraestructura del país los tenemos Venezuela afortunadamente gracias a Dios a nuestro pueblo y por el trabajo que hizo el comandante Chávez tiene sus recursos garantizados para la educación y para el desarrollo en general así que yo quiero aprobar esos recursos hoy sin falta y que vayan a la asamblea nacional se les dé el crédito adicional y ustedes arranquen o mantengan el ritmo a millón a millón para tener la felicidad de cada año de sin graduamos 10 mil 15 mil 20 mil 200 mil policías podría ser la meta bien desplegados bien organizados con equipos de inspección permanente porque ustedes saben que como la carrera policial le toca el vínculo con el delito entonces tiene que permanentemente como los médicos pues como le toca estar enfrentado a las enfermedades tiene que estar pendiente de ponerse una vacuna verdad para que no le entren las enfermedades ustedes tienen que estar pendientes permanentemente que no los muerdan los vampiros como decía el comandante Chávez que no se vampiricen y terminen trabajando para un grupito por aquí un grupito por allá no nosotros tenemos que terminar de depurar lo que haya que depurar de los cuerpos policiales nacionales de los cuerpos policiales regionales de los cuerpos municipales homologar lo que haya que homologar ahora la homologación dígase homologación y entiéndase depuración no es cualquier homologación cuando se habla homologar es para arriba homologar para arriba en valores morales en valores éticos en prácticas policiales en capacidad de investigación en capacidad de acción homologar para arriba culminar la homologación con la formación y mucha inspección inspección exigencia liderazgo liderazgo el policía la policía en lo fundamental es un líder pues o una líder una lideresa tiene que ejercer es un liderazgo donde llega ejerce un liderazgo bueno con su porte con su cosa con su palabra con su acción con el apoyo cuando tiene que actuar tiene que actuar pues para eso está entrenado ¿verdad? cuando tiene que actuar tiene que actuar correctamente como lo aprendimos ahí en el gimnasio el correcto uso uso y administración de la violencia legítima del Estado amparada por la constitución y las leyes ¿para proteger a quién? al ciudadano al pueblo a nuestra familia a nuestros hijos ¿verdad? entonces bueno vamos a dejar que continúe Soraya con su exposición pero que aparezca el punto de cuenta eso ya nuestros equipos los fueron a buscar junto con los equipos del ministro Rodríguez Torre queremos en nombre de las miles de víctimas de abuso policial agradecer la expansión de esta casa de estudio que servirá para promover un modelo de seguridad donde el ser humano se convierte en el centro de todas las acciones agradecer la confianza en el equipo de trabajo que está fundándola y consolidándola desplegando con alegría y abnegación haciendo posible el sueño del comandante Chávez agradecer la posibilidad de aprender en revolución el servicio a nuestro pueblo desde las instituciones académicas haciéndolas pertinentes socialmente agradecer además la generosidad porque no ha sido poca la inversión que ha hecho el gobierno bolivariano a esta universidad el monto presidente asciende a más de 3 mil millones de bolívares fuertes lo que desde desde su fundación el comandante Chávez y su merced han invertido esto demuestra la voluntad del gobierno revolucionario de invertir en seguridad agradecer además a todas las instituciones encargadas de administrar justicia en el país porque policías jueces fiscales defensores públicos y defensores del pueblo se han incorporado de manera activa en el proceso de formación y esperamos que lo sigan haciendo siempre por el nivel de especialización que esto requiere para estos hombres y mujeres de la justicia nuestra gratitud en todas nuestras sedes esperamos que las aulas no solo sirvan para la formación de los órganos de seguridad sino para investigar y aportar al diseño de la política pública en seguridad para nuestras comunidades que forman parte de la poligonal para la formación especializada de los operadores de justicia esperamos que la revolución tenga larga vida para que tenga larga vida la UNES que solo es posible en revolución presidente queremos que sepa a nombre de los 90 mil hombres y mujeres que trabajan para la seguridad en el país que UNES es una bendición y todos quieren que llegue pronto a sus estados para avanzar en la formación especializada les hemos dicho que nuestro presidente Nicolás Maduro se ha comprometido con la seguridad y avanza la idea de construir un nuevo modelo que nos permita convertirnos en una sociedad que resuelve sus conflictos por la vía no violenta hemos dicho que en democracias de alta intensidad el conflicto es natural pero lo que no puede convertirse en natural es que lo resolvamos a fuerza de violencia los conflictos siempre tienen que resolverse por la vía de la convivencia y por eso esta universidad fue una orden del comandante supremo bueno misión cumplida comandante Chávez ahora ordene usted presidente Maduro que aquí tiene un equipo de trabajo con el compromiso revolucionario requerido para seguir las instrucciones de consolidación y expansión y para eso queremos entregarle para que se lleve al cuartel de la montaña una obra una obra hecha por un artista venezolano Humberto José Guevara escultor de la obra Lanza del Triunfo y queremos hacerle entrega para que usted la conserve como un regalo de UNED colocado en el cuartel de la montaña como para decirle al comandante Chávez comandante misión cumplida muchas gracias bueno muchas gracias gran aplauso Soraya traiganla para acá vamos a ponerla aquí a presidir la reunión es pesada ¿verdad? esa espada bueno es la punta de una lanza esta mesa aguantará para ver capaz que se cae miren que hermosura miren duro ¿viste? aquí atrás está el juramento del monte sacro y adelante está el 4 de febrero fecha histórica y la cara de nuestro libertador Simón Bolívar y del redentor de los pobres de América Hugo Chávez Frías hombre extraordinario de esta tierra de estos tiempos y de los tiempos futuros aquí está afilada va la punta de la lanza para seguir rasgando el velo de la oscuridad y de las tinieblas del capitalismo bueno yo quiero que el compañero Rodríguez Torres ministro nos hable un poco hablando del 4 de febrero capitán del 4 de febrero Rodríguez Torres nos hable de todo este esfuerzo que se está haciendo y además de un anuncio que él hizo hace dos días vamos a articular a la fase superior del plan patria segura una muy importante inversión ¿no? ayer estábamos con los compañeros de la comuna El Panal 2021 de Alexis Viven el 23 de enero y fíjate Rodríguez Torres ellos han llevado ya a una buena expresión un sistema parecido de cámaras vigilancia protección de la propia comuna socialista y allí donde está esa comuna los niños están creciendo en paz con felicidad con tranquilidad que es colocar la más alta tecnología al servicio de la paz y de la convivencia así que adelante Rodríguez Torres gracias presidente tres punticos en primer lugar la alegría que debe producir a todos los venezolanos el desarrollo de esta universidad para la formación de todos los funcionarios que trabajan en la seguridad del país yo recuerdo desde que estuvimos presos en las cárceles de Yare en la cárcel del cuartel San Carlos cuando se discutía la necesidad de transformar el sistema de seguridad del país siempre soñamos tener con una gran universidad militar y tener una universidad para la formación de los cuerpos policiales y esto después parte de la concreción de ese sueño ya tenemos esas dos universidades para el bien del país Presidente ahorita estamos desarrollando como vitrina de lo que debemos desarrollar en todo el país el proyecto el patrullaje inteligente en el municipio en la parroquia Antímano y ese proyecto nos ha permitido ir evaluando detalladamente cómo funciona el sistema y vemos que va dando extraordinarios resultados en la reducción del delito en esa parroquia esa parroquia fue dividida en ocho cuadrantes cuatro se le asignaron a la guardia del pueblo y cuatro a la policía nacional ya con el despliegue que hemos hecho y el ensayo de dos semanas de ese programa de patrullaje podemos ir recogiendo inclusive a la guardia nacional de algunos cuadrantes y sumándole cuadrantes a la policía nacional de manera que nosotros en un breve plazo ya podemos ir reemplazando completamente la guardia nacional de la parroquia Antímano para dejar todo eso en mano de la policía nacional bolivariana porque ya tiene los equipos y el personal para abarcar todo ese espacio bajo el modelo de patrullaje inteligente y ese ahorro de personal de la guardia del pueblo utilizarlo y emplearlo en otras parroquias donde requerimos hacer el despliegue eso con lo que se refiere al patrullaje inteligente y a la parroquia Antímano que ha sido muy exitosa y es una vitrina extraordinaria de los esfuerzos de los esfuerzos que estamos haciendo y en el tema de la videovigilancia Presidente ya estamos trabajando el proyecto para la instalación en 16 ciudades del país del sistema de videovigilancia más avanzado que hemos conseguido y vamos a las 16 ciudades Presidente van a estar listas en 3 años sin embargo la vitrina que vamos a poner la primera que vamos a tener lista es el municipio Sucre del estado Miralda que sabemos que es un municipio que ha sido asediado por la violencia porque no existe policía municipal porque la policía del estado no funciona si existe pero es una policía más bien protectora y facilitadora de la violencia si son policías que más que servirle al pueblo sirven a su propio interés y a su interés ahora me parece muy largo 3 años tenemos que buscar un método de planificación para su aceleración pero sobre todo es muy importante establecer los programas de formación para los operadores de esos sistemas y los que van a ser servidos por el sistema que es la comunidad hay que formar muy bien la comunidad los equipos la gente que lo va a operar lo primero que vamos a arrancar precisamente es eso es la formación de 500 operadores del sistema de nivel de ingeniero técnico superior de todos los niveles que requiere el sistema para la operación y es importante anunciarlo hoy aquí en la UNES que se va a instalar un gran laboratorio de mantenimiento actualización de los sistemas con la empresa CELLEC China de China aquí en la UNES para servirle a ese sistema desde aquí se van a formar inclusive los técnicos que pueden mantener el sistema de manera que no tengamos que depender de la tecnología de afuera sino que un equipo instalado aquí en la universidad pueda formar a quienes van a mantener ese sistema en el futuro perfecto bueno tenemos que ir avanzando en un proceso de como decía recordaba Soraya de investigación acción reflexión reflexión acción y alrededor un proceso de aprendizaje permanente y sobre la base del aprendizaje la construcción de lo nuevo construir lo nuevo no se trata de copiar modelos en ningún lugar del mundo porque ahí aparecen algunos candidatuchos demagógicos como ellos solos yo escuché en estos días a uno yo me quiero copiar de Medellín hay uno que llaman el vampiro que empezó con ese cuento hace cuatro años y no ha hecho nada vampiro y vago de paso pero en estos días escuché un candidato el modelo que nos conviene a nosotros es Medellín Medellín vayan ustedes a ver Medellín vayan ustedes a ver no digo más porque yo soy Efe de Estado no copiemos ningún modelo creemos nuestro modelo el modelo de la seguridad socialista venezolana venezolanito de aquí que tenemos que ir construyendo construyendo fíjense como hace aquí Alexis Vive y hace la comuna del PANAL 2021 ellos construyeron su modelo invitaron a Rodríguez Torres tiene que ir para allá te invitaron públicamente ayer venga para acá ministro dijo la camarada para que vea hay que ir porque hay que ir articulando el poder popular el gobierno popular la comunidad organizada con la más moderna tecnología y allí nuestra policía nacional nuestra policía nacional por eso tenemos nosotros que afirmar la revolución bolivariana del siglo 21 creada por Chávez es la única que le permite a Venezuela crear sus propias fórmulas para resolver nuestros problemas no es copiando como decían antes no, el fondo monetario tiene el modelo económico fondo monetario y destruyeron toda América Latina fondo monetario y están destruyendo Europa ¿cuánto es el desempleo en algunos países de Europa? 25% para hablar de solo un indicador no como decía nuestro filósofo de Caracas el Sócrates de Caracas Simón Rodríguez o inventamos o erramos tenemos que inventar con un método científico popular como decía Luis Zambrano también el pueblo crea conocimiento el método es permanente investigación diagnóstico investigación formulación acción 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 reflexión aprendizaje investigación reflexión acción y eso va creando una capacidad de pensamiento propio de pensamiento crítico y una inteligencia colectiva bueno maravillosa única capaz de hacer el milagro que estamos haciendo en Venezuela una revolución pacífica una revolución en paz aquí fíjense tenemos invitada nuevamente hoy a Carola Chávez la vamos a convertir en la cronista del gobierno de calle aunque ya es la cronista de las comunas se tomó en serio el trabajo ayer publicó deberíamos reproducir Delsi por todas las vías posibles este trabajo que está haciendo Carola sobre el proceso de construcción de las comunas verdad para poder contar el testimonio vivo de las cosas que no se ven se llama donde Chávez vive o donde Chávez vive la historia más grande y hermosa de todas es la del pueblo donde habita el comandante supremo de la revolución bolivariana Carola Chávez y aquí saca experiencias niños señoras gallideros juegos la felicidad de un pueblo construyéndose Carola si pudieras comentarnos este conjunto de crónicas de donde salió la idea bueno salió de una conversación salió de una conversación que llevo años teniendo con Reinaldo de esa necesidad de contar lo que no se ve pero que yo creo que es lo más grande que es la transformación del pueblo la transformación de la conciencia del pueblo y de la de todo la cotidianidad del pueblo de como ellos asumieron su su chavismo y su revolución ¿no? porque nos enredamos mucho con hay tantas cosas que decir además de la pelea mediática y además de tantas cosas que parece que lo cotidiano no consigue espacio para ser contado y yo si creo insisto que es la historia más grande de toda la historia chavista entonces hablando con Reinaldo y ahora que Reinaldo es ministro es un señor importante sí, hombre ahora me codeo no, bueno hablando con él salió la posibilidad de que fuéramos a las comunas y bueno y yo escribiera las crónicas de las comunas pero realmente mi intención no es ser yo la que escriba esa historia yo quisiera como que empezar a contar y dar pie para que otros la cuenten también ¿no? porque yo creo que el protagonista de esta historia también tiene que ser el que la cuente y que sea de la misma gente de los mismos comuneros los que empiecen a escribir su historia y recopilar todas esas historias bueno y que se que que se rieguen ¿no? porque es una es una historia contagiosa te llena de optimismo te llena de de certezas también y y si se se riega por todo el país van a encontrarse muchas otras comunas que quizás se sienten que están solas haciendo su trabajo y si se cuentan estas historias se van a encontrar que somos muchísimos y son muchísimas personas millones y millones Nicolás y millones son millones haciendo eso haciendo el chavismo construyendo el chavismo y de ahí salió la idea yo te quiero invitar para algo invítame pues te quiero invitar a que convirtamos eso en televisión lo convirtamos en escrito en televisión en canción en teatro lo convirtamos en todas las formas porque tú puedes esto que cuentas aquí en una crónica escrita del testimonio vivo de la Venezuela buena como están haciendo y de la Venezuela trascendente porque esta es la Venezuela que trasciende al final la Venezuela de verdad como llamaban antes hace unos años esta Venezuela que es invisibilizada ¿no? Carola ¿quiere decir algo? yo te quiero pedir un favor ahí en la crónica está la foto de una señora con una mata de espinacas ella se llama Gladys eso es espinaca yo creía que era una lechuga buenísima no buenísima mira aquí está Gladys ¿dónde es Gladys? en Margarita en la comuna José Celedonio Tubores bueno un saludo a Gladys que nos está viendo en Margarita un gran abrazo pronto vamos para Margarita con el nuevo Ferris que ya terminó el periodo de prueba y hoy a las 4 de la tarde está funcionando pues normal para los agoreros lamentablemente porque van a quedar muy amargados ellos a partir de hoy yo quiero invitarte entonces compañero Reynaldo Iturrizo Iturriza Carola compañeros y compañeras de los movimientos sociales se hizo una propuesta yo hice una propuesta de a propósito de la televisión digital abierta yo he dicho bueno y por qué el pueblo no puede hacer televisión que somos tan brutos tan brutos como dice la burguesía no yo creo que nosotros podemos hacer el milagro de cambiar la televisión capitalista de los antivalores y construir una nueva televisión televisión moderna atractiva bonita con una buena estética que transmita otros valores creo firmemente en eso profundamente en eso además es una necesidad pues lo demás es cruzarse de brazos y lo que prevalezca este año el próximo la próxima década es la televisión esta basura que es lo fundamental conocemos ah bueno no bueno que destruyen a los nietos y a los nietos de los nietos no importa pues la Venezuela y el mundo que le dejaremos a ellos que terminen controlándole los dueños de esas televisoras que transmiten pura programación basura me refiero en este momento a las televisoras por cable que nos están penetrando sin regulación de ningún tipo caballero y no solo Venezuela el mundo entero y nadie discute el tema nadie lo discute 200 canales 198 para envenenarse con lo que usted quiere envenenarse es como que te pusieran como sea una rocola y en vez de disco tú pudieras meter plata para veneno pues arsénico no sé ácido muriático entonces puedes tomar el veneno que te dé la gana eso sí sabor a chocolate sabor a fresa veneno en gotas para matar el alma humana el alma buena del ser humano ustedes creen que de esa televisión basura saldrá una mejor sociedad vamos a ser sinceros con nosotros mismos no no saldrá una mejor sociedad al contrario la sociedad será cada vez más necesitada tendrá cada vez más problemas será cada vez más violenta será cada vez más individualista cada quien tiene encerrado en su casa no eso no es la vida encerrarse para dejarse bombardear por antivalores bueno eso se puede llamar cualquier cosa menos vida así que compañero yo lanzo una idea como parte de la revolución en la revolución como parte de las tareas que el comandante Chávez nos fue llenando porque son sueños que él nos dejó sueños convertidos en órdenes y nosotros en esta vida lo que nos queda de vida que es mucha vida mucha vida nos queda vamos a hacer realidad esos sueños uno de ellos es construir una nueva televisión entonces yo lanzé la idea que la juventud tenga una televisión estoy esperando el proyecto la televisión de la juventud que tiene que ser la mejor televisora de todas las vistas en la historia de la humanidad la televisión de la fuerza armada ya van a ser en las próximas semanas vamos a inaugurar TVFAM la televisión de la fuerza armada nacional bolivariana y allí va a haber de todo también documentales videos entrevistas novelas películas de todo va a haber allí la otra TV Obrera la televisión de la clase obrera la televisión de los trabajadores ya está el proyecto por allí y todas televisoras con línea abierta para arriba TDA televisión digital televisores digitales para que lo pueda ver todo el mundo en su casa todo el mundo en su casa y lancé la idea y ya puedo anunciar hoy que la televisión de las comunas de los comuneros y las comuneras televisión comunal va a nacer porque vamos a transformar Vive TV en el canal de las televisoras de las comunas de los comuneros será VTV comunas VTV comunas y tiene que ser una televisión pública socialista que tenga gran impacto en la comunidad gran impacto en las comunas bueno y ustedes tienen que demostrar que el pueblo es superior a cualquier cosa que haya conocido en la televisión tenemos que demostrarlo tenemos que demostrarlo no solo que tenemos mejores sentimientos mejores ideas sino que somos superiores técnicamente para hacer cosas como la que yo estoy invitando a Carola pues que Carola convierta esto esto puede ser un programa novelado ustedes no ven unos programas basura que presentan por ahí ¿verdad? ahí mira los ve todos porque todo lo que yo digo dice que sí un programa donde aparecen dos animadoras y entonces presentan el problema del drama de una persona pues que mi marido me pegó y después yo me fui con otro y no sé qué cosa ¿verdad? y aparece novelado la cosa y después aparece y hay otros programas peores todavía como el que hacía Julio Borges ¿ustedes se acuerdan del programa que hacía Julio Borges? qué vergüenza caballero por eso que Julio Borges cree que la política es el programa que él hacía ¿cómo que se llamaba el programa? justicia para todos y él era juez y aparecía lo que le faltaba eran las greñas blancas estas que se ponen los jueces de Inglaterra qué vergüenza Julio Borges ¿a ti no te da vergüenza eso? justicia para todos y se metía en la vida personal de la gente y ¡pam! daba un martillo un actor pues farsante pues la política para él es eso una farsa es verdad es así me perdonan el comentario estamos en un acto tan bueno tan serio tan bonito que yo venga a meter esta cosa pues agua bendita para el acto ¿no? para salvar el acto de este comentario ¿no? me perdonan pues no vuelvo a hacer comentarios de gente tan negativa entonces Carola puede hacer un programa novelado crónicas noveladas de la comuna ¿por qué no? de una hora o dos horas ¿cuántas cosas puedes mostrar tú todo esto? mostrarlo en bueno en un formato novelado pues un formato novelado actuado presentando a los niños con sus propios actores pues ¿cómo que se llama la compañera de Margarita? Gladys Gladys ¿por qué Gladys no puede actuar ¿verdad? en una serie de 5 o 6 capítulos y mostrar lo que ha sido su vida de dónde viene ella qué está haciendo ahora el amor que tiene por la patria las cosas buenas que produce en sus manos ¿verdad? entonces yo anuncio que el canal VTV se transforma en VTV comunas el canal de las comunas de los comuneros y las comuneras para la construcción de una mejor Venezuela y queda ya en manos de ustedes bueno ese canal tiene la tecnología quizás más avanzada de este país para transmisión tiene tremendos estudios tiene capacidad de transmisión en vivo simultáneo de casi todo el país así que tiene todas las condiciones para transformarse para dar un salto y para arrancar en firme así que vayan haciendo la parrilla vayan haciendo los programas y siempre estén pendientes de los puntos de la calidad la calidad de la programación y atraer la mayor calidad en guiones dirección manejo de cámara manejo de estudio iluminación presentación la mayor calidad nosotros no podemos conformarnos con más o menos hacer las cosas no tenemos que hacer las mejores en el espacio que nos toque tenemos que ser los mejores y las mejores tenemos que ser los mejores y las mejores yo voy a despedir si me lo permiten ustedes el pase a Igerote camarada Elías Agua ponmelo ahí en la pantalla compatriota Silvia Flores primera combatiente me despido de ustedes yo quisiera que desde el barrio Unión este líder social deportivo cultural de la música nos dieron un saludo si es posible desde la calle allá en el barrio Unión parece que ya se despidieron los pases ¿verdad? porque no los veo están haciendo la conexión para darle la despedida muchas gracias allá fíjense ustedes el estado Miranda desde el municipio Sucre ya barrio Unión en Petare y desde Igerote allá la cuna de Elías Agua Elías Agua te regresa para Caracas hoy mismo te espero por aquí un saludo Elías de despedida y luego de Elías un saludo del Potro Álvarez con canción y todo adelante saludos compañero presidente bueno dejamos instalado aquí con la acrobacia los paracaidistas las acrobacias aéreas que hemos estado viendo para el pueblo de Igerote y para Barlovento esta plataforma para el desarrollo turístico para la modernización de nuestra región de Barlovento y aquí seguimos ahora vamos para el pueblo de Salgado muy cerca de Virongo a entregar las calles pavimentadas en concreto de ese hermoso pueblo de Salgado y luego nos vamos para Caracas un abrazo saludos presidente perfecto Elías Elías es incansable te espero en Miraflores vamos a tener una reunión ahorita de revisión de varios puntos de carácter internacional y también nacional al salir de aquí yo voy a una reunión con el equipo económico nos reunimos todos los viernes y sábados para revisar todo el plan de crecimiento económico de enfrentar la guerra económica que mantienen algunos sectores los vamos a vencer y después no se quejen los que están desabasteciendo algunos productos los que hacen guerra económica contra el pueblo después no se quejen fuimos por las buenas conversaditos la mano una sonrisa conversaditos fuimos por las buenas ¿está bien? algunos van a insistir en el sabotaje se hacen los tontos o ponen cara de tonto creyendo que están tratando con tontos están bien pelados con nosotros ya sabemos quienes son y vamos a actuar en consecuencia y yo pido el apoyo de todo el pueblo de Venezuela con las medidas que vaya a tomar en relación a la guerra económica que hay contra el pueblo ya basta pues no entienden en buenas maneras algunos sectores son minoritarios no entienden en buenas maneras creen que porque uno sonríe es debilidad o porque uno trina en su mano no es buen sentimiento es buena voluntad entonces dice no si vamos a trabajar por Venezuela por Venezuela no sé a qué Venezuela te refieres porque hay permanentemente presentando excusas para sabotearle la economía al pueblo venezolano pero nosotros mira somos más duros más fuertes más empecinados y tercos que ellos y nosotros tenemos una terquedad de siglos la terquedad de Huaycaipuro la tenemos nosotros perseverar perseverar y perseverar hasta lograr el objetivo de recuperar plenamente la economía venezolana como lo estamos logrando el crecimiento el abatimiento de la inflación el abastecimiento de todos los productos haciendo a veces de tripas corazón pero lo vamos a lograr y a consolidar tenga la seguridad nuestra Venezuela que el resto de este año 2013 va a ser cada vez mejor y el año 2014 va a ser de crecimiento sostenido de diversificación no es cualquier crecimiento lo que necesita Venezuela Venezuela necesita un crecimiento diversificador de la economía lo estamos logrando que diversifique la economía por ejemplo la economía comunal algún día tendrá que aparecer quizás a partir del próximo año en los indicadores nacionales el crecimiento de la economía comunal tiene que aparecer el Banco Central de Venezuela debería completar su metodología y empezar a medir desde ya el crecimiento de la economía comunal de la economía social para que vean como eso va agarrando cada vez más fuerza bueno muchas gracias vamos a despedir entonces allá a Petare Barrio Unión que salieron hoy bueno felices con todo lo que hemos aprobado el Barrio Unión y continuemos como dice la canción del Grupo Madera todos los Barrios Unidos vamos a cantar ahora vamos a luchar vamos a trabajar ahora adelante Potro mire que bonitas las tomas del Barrio Unión y de Petare que nos va a decir Potro para despedir este pase vive tu vida dale alegría y escucha bien lo que te estoy diciendo no más barreras al sentimiento de corazón del pueblo aquí lo tiene el comandante presidente Nicolás Maduro un fuerte abrazo a todos los presentes allá en esa universidad de la vida de la paz esos muchachos que se están formando presidente voy a recordar aquel día que usted me dio una llamada para transmitirme esa noticia que el Partido Socialista Unido de Venezuela el gran polo patriótico la alianza perfecta había decidido que este hijo de Chávez era el candidato para este municipio el municipio Sucre un municipio potencia desde ese día presidente tomamos acciones concretas quiero agradecer y mandarle un saludo al mayor general Rodríguez Torres que se puso a la orden al día siguiente y ya estamos dando respuesta concreta a todo el municipio acción por los cuerpos de seguridad del estado que bueno y que interesante sería que el alcalde del municipio Sucre trabaje de la mano con su presidente con su ministro de interior y justicia con su primera combatiente acciones de cuerpos de estado y acciones con la primera combatiente de prevención mis muchachos aquí están mis muchachos señor presidente que de aquí estoy seguro que vamos a sacar grandes ligas grandes jugadores de baloncesto esto es un grey bisbásque porque la prevención es parte fundamental señor presidente del trabajo que hemos venido realizando desde hace mucho tiempo no es de ahorita no es improvisado técnicas de evaluaciones constantes la alimentación para nuestros muchachos no es una pinturita y un balón que usted trae los últimos tres meses para la campaña buscar votos no es trabajo de años trabajo de constancia de disciplina y aquí está la primera combatiente con el movimiento por la paz y la vida señor presidente llevando respuestas concretas quiero agradecer también al general Antonio Benavides al general Rivero a mi comandante Romero que está por aquí porque hemos colocado ya señor presidente yo tengo un par de amigos muchos amigos y amigas que tengo por ahí por la zona de la California la urbina también tengo en José Félix en Maca que están colocando que no comparten o no hasta hoy no habían compartido esta manera de pensar nuestra ideología política hacia donde vamos pero me pusieron proyectos que no han hecho estas personas este desgobierno de aquí y le hemos dado respuesta concreta respuesta inmediata de quien de la mano del gobierno central desde ya ellos lo están viendo lo están viendo presencia de patrulla presencia de funcionarios comprometidos con la patria llevar y garantizarle la seguridad al municipio y que satisfacción más grande podemos tener que a partir del 8 de diciembre señor presidente nosotros tengamos también presencia de la policía nacional en el municipio Sucre tener esa conexión de trabajar con los vigilantes privados las asociaciones de vecinos los consejos comunales para todos por igual la seguridad es un derecho humano la seguridad todos tenemos que aportar hablábamos presidente de que la policía del municipio Sucre le voy a garantizar a usted presidente que es un grupo pequeño porque también hay funcionarios honestos trabajadores que necesitan ser reivindicados porque esos líderes que ellos tienen esos líderes que ellos tienen es la imagen que ellos dan de la policía del municipio Sucre sus pagos de prestaciones su seguro muchas cosas que nosotros vamos a aplicar unas 4 R ahí revisión rectificación reimpulso y respuesta inmediata también a nuestros funcionarios para que trabajen de la mano con un gobierno que merece y quiere respuesta inmediata a la seguridad del municipio desde aquí presidente gracias por la oportunidad para reunión con esa cancha de paz vamos a utilizarla vamos a masificar el deporte la cultura la educación es mis muchachos mis niños los sentimos a todos por igual desde los chorros Cebucán hasta Osefeli Palo Verde Maca todo en función a darle como primera opción a los muchachos una cancha deportiva la educación y no el arma o la droga Chávez vive la patria sigue anoche desde aquí presidente Chávez vive la patria sigue seguimos en contacto gracias presidente por este pase un aplauso a este joven deportista músico cantante patriota líder social venezolano joven venezolano fíjense ustedes la política no puede estancarse cuando uno ve que me perdonen los dinosaurios son animalitos nobles pero cuando uno ve los dinosaurios que están al frente en la derecha da tristeza por ello porque allí mire ni un solo joven promovido a nada los militares de la plaza altamira ustedes se acuerdan ni uno es ni concejal pues ni candidato a suplente concejal por allá por allá ni uno esa gente que llamaban gente del petróleo los utilizaron y le dieron su patada así son ellos nosotros estimulamos la juventud aquí está mire Héctor Rodríguez Andreina Tarazón 25 años ministra de la de la mujer Alejandra Benítez 25 años ministra del deporte medallista olímpica y mundial ahí está el potro Álvarez despuntando entonces ellos decían no porque el potro es deportista y porque el potro es artista no tiene cerebro así dijeron cuando lo lanzamos por twitter ellos dicen todas sus verdades por twitter después recogieron la cosa y ahí está mire comunidad por comunidad y yo no puedo hablar de esos temas porque tengo que concentrarme en el gobierno pero yo veo números permanentemente y el potro arrancó así mire volando y tiene razón el potro que bueno para los habitantes del municipio de Sucre que pudiéramos contar con un alcalde con el cual se pueda trabajar con el cual se pueda hablar con sinceridad que uno sepa que no estén en guiso en guisadera como el personaje este que tenían de jefe del despacho del gobierno de Miranda ay Dios mío es cosa que no se pueden decir ellos dijeron que son homofóbicos no, no, no no es homofobia porque puede ser heterosexual y si hacía lo mismo es igualito de condenable aquí no importa que sea homosexual o heterosexual o que sea lo que sea pues esa es la vida privada de cada quien cada quien es feliz como su vida y su naturaleza lo determina así cada quien ¿verdad? pero lo que es malo para la sociedad es malo sea usted lo que sea entonces es difícil ¿verdad? una gente que llega a las alcaldías y a las gobernaciones es a conspirar para tumbar al presidente de la república o sea ellos llegan alcalde con la promesa que van a tumbar a Chávez ni gobiernan ni tumban a Chávez ahora llegan a hablar la promesa de ellos es tumbar a Maduro y van a perder si fueran reelectos cosa que no va a suceder si fueran reelectos perderían cuatro años más y ¿quién pierde? la comunidad es la que pierde la comunidad es la que pierde porque que bonito es tener ahí en el municipio Sucre aquí mismo si uno se va por tierra agarra la cota mil llega allá en media hora 20 minutos y no hay cola yendo más o menos 80 llegar allí a ser gobierno de calle para resolver los problemas de la basura de la seguridad de la vialidad allí usted que vive en el Marqués en la California en Cebucán en Dos Caminos y en toda la parroquia Petare claro la parroquia Petare tiene la ventaja que nunca ha votado por la derecha allí la revolución ha ganado pero en el resto del municipio Sucre se han autocastigado se puede decir así ¿verdad? autocastigado porque si se castigan cada vez más es como darse en una herida con un látigo que tengas una herida en la espalda y te metes el latigazo y te metes otro y te metes otro se van a seguir metiendo ustedes latigazos eligiendo gente de derecha que además es incapaz y su única obsesión es derrocar los gobiernos de la revolución democrática de Venezuela yo creo que no yo creo que lo que viene es un cambio un cambio un cambio profundo y un nuevo liderazgo va a surgir en esos municipios que quieren gobernadores que se dediquen a gobernar de verdad con el gobierno de calle allí a resolver los problemas de los servicios del transporte de la basura para eso es un alcalde no para derrocar gobierno un alcalde es para atender los problemas de la gente con el plan de la patria municipalizado bueno compañeros yo quiero saludar antes de nosotros despedir a un conjunto de hombres y mujeres que están encargados de la seguridad del país que acompañan a el camarada ministro mayor general lo acompañan permanentemente me refiero a a José Vicente no lo veo aquí está en una actividad él está dedicado José Vicente Rangel a los viceministros de política interior está dedicado a trazar el puente para todos estos muchachos me estuvo contando que ha hablado con más de 90 bandas personalmente y todos esos muchachos están en la fase de entregar las armas e incorporarse al trabajo y al estudio aquí está también el camarada de compañero general de división Marco Rojas Figueroa viceministro del sistema integrado de policía nacional adelante camarada mucha fuerza pues aquí está también una mujer María Guandolay Martínez Montero viceministro del sistema integrado de investigación penal tú eres de dónde María de qué parte de Caracas de coche de qué parte de coche de cochecito de cochecito por ahí nació Ernesto Villegas por la si donde están las veredas pero eso era el valle antes todo era la parroquia y el valle hasta que separaron el valle y coche o sea que tenemos una caraqueña como viceministra del sistema integrado para adelante pues con mucha fuerza yo los veo a ustedes trabajando todos los días gracias presidente incansables camarada para adelante lo están haciendo muy bien igual el compañero general de división Manuel Sabino Suárez Hidalgo viceministro de prevención y seguridad ciudadana mucha fuerza pues también tenemos por aquí al compañero director nacional de la policía nacional bolivariana el compañero Luis Carabin comisario general no Luis ¿cómo va la policía nacional Luis? excelente excelente presidente contentos todos los policías y funcionarios y funcionarias por eso se ha anunciado el aumento salarial es muy importante para la policía nacional y eso motiva a nuestros funcionarios a seguir adelante y eso se ve pues toda la protección social toda la protección social fíjense ustedes que hay un conjunto de programas compañeros de la policía nacional que hemos lanzado y que caben perfectamente en la policía uno de ellos es el llamado mercal obrero ustedes pueden tener en los espacios que ustedes definan el mercal llega a la policía nacional directamente para que ustedes tengan además de los beneficios del ticket de alimentación tengan el servicio de mercal un programa de vivienda para la policía nacional un programa especial en el marco de la gran misión vivienda venezuela yo le pido al ministro rodríguez torre y todo su equipo de trabajo que asumamos con fe y vayamos avanzando vayamos avanzando vamos a buscar quien busca encuentra dicen vamos a buscar fórmula ahorita son 14.596 policías nacionales casi 15.000 hay que ver como está el censo donde viven como viven hay que proteger y además hacer un plan permanente que puede ser de autoconstrucción también con la disciplina que ustedes tienen con la capacidad la juventud que tienen la autoconstrucción a veces permite el milagro que sucede en las comunas fíjense la otra vez hicimos un pase a una comuna en la guajira una comuna guayú y construyeron unas viviendas ustedes no las vieron 125 metros cuadrados y le costaron 130.000 bolívares ¿por qué? porque el pueblo sabe rendir los materiales y trabaja con la honestidad tremenda 125 metros cuadrados una mansión pues gigantesca bellísima con tres cuartos dos baños una sala gigantesca bueno en el método guayú una sala grande un patio grande para atrás vamos a hacer un plan de vivienda para la policía nacional bolivariana y vamos a incorporar también a los funcionarios del cuerpo de 6 CPC y a los bomberos vamos a darle fuerza a todos el sistema de policías bomberos protección civil aquí está el camarada Díaz Curbelo lo felicito también por todo el trabajo que ha hecho todos estos años de verdad han negado han negado son gente que de verdad se dedica de corazón a servir la patria y nosotros tenemos que reconocer a los servidores de la patria con honestidad cada vez más honestidad educarnos en la honestidad para poder educar con el ejemplo te felicito carabin igualmente bueno iba a dar un comentario Rodríguez Torres si presidente en el tema de la vivienda ya hemos hecho algunos avances de hecho tenemos ya asignados 120 apartamentos para ser entregados a funcionarios dedicados a la seguridad entre esos apartamentos se van a entregar apartamentos funcionarios de la policía nacional funcionarios de bomberos funcionarios del 6 CPC funcionarios del SEBIN y de protección civil eso lo hemos ido coordinando con el ministro del poder popular para la vivienda y también con recursos propios del ministerio interior de justicia ese primer lote de apartamentos se va a entregar en el estado Vargas y bueno ahora vamos a proceder a desarrollar junto con los comandantes de los diferentes organismos y directores generales un programa de vivienda por distintas utilizando distintas metodologías para todos los funcionarios de los cuerpos de seguridad me parece muy bien ya un momento bueno muy bien miren yo no voy a decir donde ni como pero podemos multiplicar esto yo hablé con unos temas que estaba hablando con el ministro Ricardo Molina cuando venía para acá sobre el tema de vivienda yo le pedí unos datos porque fíjense ustedes el milagro que hay pero a veces el milagro se nos puede hacer ayer un compañero el filósofo del 23 de enero camarada Robert ¿no? Robert Longa decía algo que es cierto que dijo el Che Guevara cuando lo extraordinario se hace ordinario cuando lo cotidiano se hace extraordinario estamos en revolución pero cuando lo extraordinario se nos vuelve a hacer cotidiano estamos dormidos estamos en una revolución dormida por eso es que como el amor uno tiene que alimentarlo el amor por la vida por una pareja por una compañera o un compañero el amor por las cosas que hace hay que alimentarlo hay que estarse permanentemente renovando en el sentimiento en las cosas en la visión en la pasión la pasión no puede morir jamás cuando la pasión por vivir muere uno es nada uno queda reducido a punto neutro entonces hay una cosa que está sucediendo y lo hablábamos ayer si ustedes se van algunos que estén de vacaciones ahorita o que tengan la tarde libre váyase en una moto o en un carro a recorrer Caracas se van con Jaqueline como guía turística Jaqueline Faría no van a haber menos de 200 edificios nuevos en Caracas y creo que me quedo corto se han inaugurado los edificios con distintas características arquitectónicas estéticas de la nueva Caracas sobre eso hay distintas visiones hay quienes critican dicen que no no les gusta hay otros que les gusta más o menos hay otros que les gusta mucho lo cierto es que hay miles de familias para hablar solo de la gran Caracas pero usted lo puede hacer en todo el país ahora lo que es extraordinario se nos ha convertido en cotidiano que cantidad de edificios hermosísimos construidos con la mayor calidad del mundo y allí vive el pueblo edificios por aquí edificios por allá uno pasa por la avenida Bolívar edificios para acá y para allá de los más modernos a nivel arquitectónico pero nadie sabe y cuando pase cinco o seis años la gente creerá que eso siempre fue así entonces se pierde el carácter extraordinario yo en primer lugar llamo a esas comunidades hagan algo bonito para que llamen la atención hagan cosas bonitas y que los transeúntes los que van pasando por ahí sepan este edificio lo construyó Chávez y nos lo dio a nosotros para que viviera dignamente pongan una lucecita algo un aviso una cartelera algo bonito hecho por la comunidad que no se nos olvide nunca al pasar por ahí mira el edificio que hizo Chávez mira el otro edificio mira el otro edificio es un milagro arquitectónico de la estructura vivencial de las ciudades venezolanas no podemos quedarnos en eso entonces hablando con el camarada Ricardo Molina yo le estaba preguntando una cantidad de datos entonces vamos a tratar de trabajar vamos a trabajar Rodríguez Torres que es el querido ministro con el camarada Ricardo Molina porque creo que pudiéramos dar sorpresas este año y aumentar esa cifra de 120 ustedes tengan el censo el censo puede tener tres niveles casos muy urgentes o urgente bueno gente que está arrimada en muy malas condiciones o que la casa se le está cayendo el techo o vive en un ranchito a esos compatriotas hay que resolver el problema ya ya otros que viven en condiciones difíciles pueden aguantar un añito más hay que ayudarlos de repente y ampliar una habitación y mejoran sus condiciones con mi casa bien equipada un mejor televisor para la familia ayudar apoyar proteger a quienes protegen ayudan a la comunidad que es el policía es el bombero es el funcionario de protección civil ¿verdad? ayudar y proteger al que ayuda y protege y un tercer nivel gente que vive de repente alquilado por un apartamento pero está viviendo más o menos en condiciones por lo menos mi familia nosotros desde que yo nací vivimos alquilados en el mismo apartamentico que todavía vive mi familia ahí en los chaguaramos al frente de la edad de San Pedro estos días fue la burguesía amarilla a pegarle gritos a mi familia ahí son fascistas son fascistas ahí nosotros vivimos alquilados toda la vida papá pagaba creo que eran 200 bolívares toda la vida ahí nos criamos toditos toda la vida y vivimos bien felices dos habitacioncitas 50 metros cuadrados un apartamentico y ahí fuimos felices muy felices entonces uno puede vivir porque hay gente que cree que porque vive alquilada no es una forma de que se puede vivir modestamente pero feliz ¿y por qué no? ah bueno más adelante la revolución le da las condiciones como ustedes saben que se las vamos a dar porque las 3 millones de viviendas que el presidente dejó como meta nosotros vamos a cumplirlas plenamente en la gran misión vivienda venezuela 3 millones y creo que un poco más será necesario así que compañeros vamos a trabajar la gran misión vivienda venezuela para policías bomberos protección civil es un compromiso que nos llevamos de aquí y vamos a trabajarlo de manera progresiva con un buen censo un buen apoyo igualmente tenemos a William Martínez primer comandante del cuerpo de bomberos de distrito capital camarada William tantas batallas en la calle ¿verdad? de tantas cosas danos una reflexión ahí para los bomberos oficial más arriba usé este escenario para evaluar en dos términos primero cuando usted hacía el recorrido preguntó que es ese entramado ese entramado está vinculado a que después del terremoto del año 67 todas las construcciones de Venezuela deben tener una construcción arquitectónica sismo resistente lo que significa que esta estructura se adapta a esa norma de sismo resistencia lo que significa que esto es capaz de resistir un terremoto de 4 o 5 niveles que bueno porque esto es una zona ustedes saben que pasa una falla la falla de Tacagua pasa por acá sí la de Tacagua Tacagua falla de Tacagua y es una zona altamente vulnerable vulnerable es la palabra está hecho con conciencia y con el favor de Dios vamos a avanzar en todos los sistemas yo le he dicho a la fuerza armada le he dicho a la fuerza armada le he dicho al ministro Miguel Rodríguez Torres como ministro y le digo a ustedes le dije en estos días a Padrino López querida Almiranda que vamos a meternos con fuerza en todo el tema de la protección civil de la preparación para la protección civil todo el tema de la preparación para la seguridad del país y todo el concepto estratégico de asegurar con la guerra de todo el pueblo que el país sea invulnerable y que nadie se meta nunca con Venezuela se casa perfectamente con el concepto de la protección civil en una nueva etapa así que yo le pido a la almiranda y jefa que está aquí a Padrino López comandante estratégico operacional y al ministro Rodríguez Torres pónganse a trabajar con la dirección de protección civil con los cuerpos de bomberos de todo el país con el sistema educativo del país para que tengamos un poderoso sistema de protección y de prevención de cualquier tipo de calamidad natural que se nos pueda presentar sigo saludando gracias camarada compañero comisario jefe José Gregorio Sierra Alta está por ahí Sierra Alta mira Sierra Alta concejal el hombre lo quiere vale Sierra Alta camarada por ahí está Douglas Rico también lo veo con su gorra el 6CPC muy bueno que la muchachada los quiera tanto bueno llevarle un micrófono ahí pues a Sierra Alta danos una opinión cómo va el plan de refundación bolivariana y de transformación del 6CPC el 6CPC desde el punto de vista técnico científico es uno de los cuerpos a los más avanzados del mundo y nosotros tenemos que colocarlo en un nivel cada vez de mayor capacidad Sierra Alta querido comisario gracias comandante presidente estamos muy entusiasmados avanzando sobre los objetivos trazados en pro de la reestructuración del 6CPC desde ya basado nuestro proceso de reestructuración en tres líneas estratégicas sobre nuestra refundación un proceso una la primera línea de remoralización en la que está incluido precisamente el aumento de sueldo dictado por nuestro gobierno en su persona agradecido de antemano en nombre de nuestros funcionarios están trabajando con mucho entusiasmo con mucha alegría gracias pues a esta excelente noticia que reivindica pues el poder adquisitivo de nuestros funcionarios en segundo lugar tenemos la segunda línea estratégica es eversa sobre la adecuación tecnológica del 6CPC como punta de lanza en la investigación científica del delito y en tercer lugar tenemos la adecuación de la estructura organizacional del 6CPC para hacer más ágiles más viables todos los procesos que se dan en nuestra organización de manera pues estimado presidente y hermano que estamos muy contentos en el 6CPC gracias al gobierno nacional por toda esta atención que nos está prestando a nuestros funcionarios reivindicando pues ese cariño que siempre nuestro pueblo venezolano ha tenido por nuestra organización policial y estamos trabajando arduamente en pro de todos estos objetivos que redundarán efectivamente en el bienestar de nuestra patria presidente así es te felicito adelante los dos juntos allí los dos ligaditos adelante que viva el 6CPC amén hermano gracias en su trabajo presidente cada vez con mayor honestidad y disciplina gracias comandante miren camarada aquí hay una propuesta que a mí me gusta la idea y yo le propongo a todo este equipo que la evalúe con objetividad porque creo que es necesario creo que es necesario dar los pasos para la creación del instituto de previsión social de los funcionarios de la seguridad del país y que ese instituto pueda tener el conjunto de programas de protección articular todos los programas de protección de los funcionarios policiales bomberiles de protección civil protección civil tiene que crecer protección civil tiene que ser grande no voy a decir tan grande como porque eso solo lo puede determinar un plan pero tiene que estar extendido por todo el país protección civil con sus equipos con sus centros de mando coordinado con la fuerza armada de manera perfecta con el poder popular con las comunidades con las escuelas con los liceos con todo el mundo camarada así que también quiero saludar a dos mujeres que forman parte de todos estos equipos compañera Adriana del Carmen Peñalver secretaria ejecutiva del consejo nacional de policía y la compañera Violeta Clavao de Vega directora general del servicio autónomo de registros y notaría del ministerio de relaciones interiores bueno y a todos los compatriotas viceministros que están por aquí presentes militantes de la vida y de la verdad bueno compatriota hoy lamentamos mucho aquí que cosa no hoy veníamos a Katia y siempre cuando veníamos a Katia teníamos la esperanza de saludar y llenarnos del ánimo del optimismo de Mauro Mauro de Katia hoy lo llamaron pues a otra tarea lo llamaron a una tarea superior porque sabemos que Mauro de Katia fue al encuentro de nuestro comandante Hugo Chávez hoy murió dejó de existir en esta vida Mauro de Katia y nosotros le damos un aplauso y todo nuestro amor y nuestra oración sincera por un hombre extraordinario ahí lo tenemos en pantalla que ánimo tenía Mauro todo el tiempo que ánimo que fuerza nosotros queremos transmitir a nombre del gobierno bolivariano nuestras palabras nuestro sentimiento de solidaridad de condolencia a la familia a su esposa a sus hijos a sus nietos y nietas a sus bisnietos a todos sus compañeros de lucha a toda Katia de aquí para allá a toda Katia a todo el pueblo de Venezuela y con Mauro de Katia vamos en esta lucha comprometido por Mauro y con Mauro seguimos comprometidos en esta lucha por la vida que es el centro de nuestra lucha bueno queridos compatriotas hemos cumplido ampliamente el objetivo de esta jornada de intercambio de aprendizaje de motivación de reflexión en la inauguración de esta poderosa central de esta poderosa matriz del conocimiento científico para la paz para la seguridad y para la vida dejamos oficialmente inaugurado la sede central de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y decimos con todos ustedes Chávez Vive Chávez Vive Hasta la victoria siempre sigamos con fe con optimismo y confianza en la patria construyéndola todos los días música música y más música que viva el pueblo de Venezuela Ayayayay Ayayay Gracias.